Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, es mi gusto y placer anunciarles que hemos regresado a hacer programas de Warhammer Fantasy, un universo que de poco en poco me está engatusando y espero que a ustedes también. Bien, estamos aquí hoy para hablar de una facción, digamos, medio apestada, medio olvidada, pero parece que eso está completamente de acuerdo con el lore, ya que sí, literalmente es una facción apestada, es una facción corrompida, es una facción, inclusive podemos decirle, deforme, pero vamos a hablar hoy de los hombres bestia que son, por lo que he leído, en su gran gran mayoría completamente corrompidos por el caos y literalmente al deber de los dioses del caos y vamos a ver si esta facción tiene algo, bueno, si vale la pena a comparación de las otras increíbles grandes facciones que hemos estado viendo en Warhammer Fantasy, pero antes que nada, Fácil, ¿cómo estás? Muy bien, Kenche, aquí un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos van a escuchar, y pues, feliz semana, depende en qué día estén escuchando esto, independientemente de esa parte, hoy, el día que sea, vamos a hablar de los hombres bestia, la última facción, o de las facciones grandes, que nos faltaba de tocar en esta fase introductoria de videos de Warhammer Fantasy, donde íbamos a hablar de las facciones principales, principales nos referimos a que se podían jugar en el juego de mesa, que, digamos, tenían un lore más extenso que otras facciones menores, pero eso no quiere decir que de esas facciones menores no vayamos a hablar en un futuro, las facciones menores involucran facciones como Kislev, Katai, Int, cosas de ese estilo, ¿no? que, aunque propiamente nunca tuvieron en el juego de mesa algo, pues, también hay que tocarlos porque es parte importante del lore, y también para pasar a la serie del fin de los tiempos. Pero hoy le tocan a los hombres bestia, a los verdaderos hijos de los dioses del caos, también conocidos como los Astados, así también los pueden encontrar, o los The Cloud Ones en inglés, las bestias del caos, entre otras cosas, pero yo creo que el nombre que más les queda es el de hijos del caos, porque si algo tiene esta raza en común, aparte de ser una especie humanoide, mutante, totalmente ferar y salvaje, es que son, que las creaciones artificiales, así como los demonios son las creaciones naturales de los dioses del caos, en este caso los hombres bestias son la primera creación artificial de los dioses del caos en el universo de Warhammer Fantasy. Sí, han existido y creo que incluso precedido a bastantes facciones, y ustedes se sacarán de sorpresa cuando les digamos esa parte, pero hay que tener en cuenta que, pues, de eso gozan. Y son una facción que, aunque más pequeña en relación a las demás, tiene bastante de dónde agarrar, de dónde hablar, de dónde escoger, y pues si les gusta este pedo de una facción totalmente feral, que vive en los bosques, que trabaja en hordas, mutantes que se rigen bajo la ley del más fuerte, pues los hombres bestias son su facción. Entonces, bueno, hoy vamos a darle una introducción y pues nada más, un saludo a todos. Así es, así es, espero que les guste este programa, ya que son una facción que me gusta bastante la idea, pero creo que no seré el único en decir, pero creo que al parecer Games Workshop no ha sacado tantos modelos como antes, ¿no? Y eso que están sacando ya bastantes modelos de, bueno, es que se están concentrando en Sigmar y todo eso. Pero esperemos los rumores sean verdad, y el gran anuncio del Old World se esté dando para este diciembre, ya que una personilla que le gusta hacer muchos rumores, el buen Balrak, pues al parecer anda diciendo que hay mensajes secretos escondidos en el último video de Orcos de Navidad, y al parecer eso es confirmación que van a salir nuevas cosas de The Old World. Entonces, esperemos que algo de eso sea verdad. Y pues bueno, también nos acompaña Raz, que no sé si está aquí o está atrapado en el Warp. Hola Kench, hola Facio, ¿cómo están? ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Perfecto, pinche CFE, güey. Este, entonces, pues, hoy estamos en el Día de los Furros, hoy estamos en el Día de la gente que le gusta mucho, por alguna extraña razón, los animalitos, para mal, gente que se transforma en animalitos, y comienza a devorar a otras personas, lo cual es algo que pasa mucho en las convenciones de furros. ¿Y que sus padres los dejan abandonados en un bosque? Sí, también está el abandono de los papás, obviamente, para los furros. Entonces, sí, hoy es el Día de los Furros, hoy es el Día de gente que le gusta vestirse de animalitos, y probablemente, no sé, hacer alguna orgía en el bosque, jugaremos en el bosque, y luego estás ahí, ya sabes, ese... Ay, 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 las mujeres blancas y sus consecuencias, pero bueno. Así empezó todo. También, al parecer, alguien vio mucho más... Corin un día vio a My Little Pony y dijo, ¡Ah, no, ma! Pero imagínate si yo lo hiciera. Así sí estaría chido, a huevo que sí. Pero, pues, bueno, fácil. Entonces, ahora sí, dinos, ¿de dónde se originan estos literales hombres bestia? Estos hombres bestia se originan de... Bueno, fue una de las facciones yo creo que más viejas de Warhammer, o sea, es bastante antigua. Hay que decir que su equivalente en Age of Sigmar, perdón, son las bestias del caos, se llama la facción. Sí, por lo que no... Si no me falla la vista, por lo que he visto en miniaturas y ahí en las páginas de Game Workshop. Pero, efectivamente, las bestias del caos, bueno, estos hombres bestia más bien, vamos a decir, pues son una de las primeras razas en ser nombradas en todo el orde de Warhammer. ¿Por qué? Porque se supone que el origen de estos astados, estos hombres bestia, pues sucede cuando el caos entra por primera vez al mundo de Warhammer Fantasy, no es decir, cuando sucede lo de la famosa gran catástrofe, de la cual ya hemos hablado en varios episodios, en el de los hombres lagarto, en el de los altos elfos, en el resumen de Warhammer Fantasy que hicimos desde el principio, bueno, fue el primer video de Warhammer Fantasy, entre otras cosas. Los hombres bestia, pues son criaturas que abrazan de forma voluntaria y orgullosa la herencia del caos. Hay que dar también un breve como resumen de lo que son. Finalmente, son una mezcla, una parodia de lo que es un hombre al mezclar elementos de la humanidad con elementos de ciertos animales, principalmente cabezas de ganado, de cabras, de vacas, de toros, aunque no exclusivamente de los animales, aunque la mayoría, sí, con cuernos, dientes y fauces bastante voluminosas, igualmente pezuñas, entre otras cosas, y que habitan por lo general en los bosques de todo el mundo. En realidad, ellos no tienen como un reino, ellos ven que todo el mundo es su reino, nada más que están en una gran cacería contra todas las demás razas, y fuera de eso, pues son seres totalmente antítesis a lo que es el orden. Todo lo que ellos vean como simple civilización, inexplicablemente un ansia de sangre y un ansia de destrucción se genera dentro de su cerebro y proceden a destruirlo, ya sea imperial, élfico, enano, o de lo que tú quieras. O sea, todo lo que representa la civilización para ellos es algo contrario. Y bueno, por eso es que decimos que también ejemplifican perfectamente, son la encarnación incluso física de la voluntad de los dioses del caos, por esa parte. Eso sí, aunque sean los hijos originales del caos. En 40K no hay como una... Bueno, yo creo que porque no hay una... O sea, no hay tanta como que naturaleza y animales en la mayoría de los planetas, la mayoría de los planetas son como que este infierno industrial, entonces como que no hay mucha como casi la flora y fauna de X lugar, pero técnicamente sí hay como que algo como hombres bestias en 40K, pero no son como una facción, ¿no? O sea, simplemente entran a los aladoradores del caos, porque si hay relatos de gente... Sí, o sea, porque si hay relatos de gente que le salen alas, le salen plumas, le salen cuernos, le salen patas de chivo como a Satanás o algo así, ¿no? Sangüini, ah. Sí, o sea, cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay gente que literalmente se transforma, o sea, en parte bestia. O sea, entonces, técnicamente sí hay en 40K, y sí son de esta encarnación, pero no son lo mismo, ¿no? O sea, sí son como, no son de exactos paralelos. Y lo que pasa, bueno, yo creo que también hay que decir, a gente, los que sean nuevos en el canal, pues tenemos episodios de 40K y de fantasy, obviamente este es de fantasy, pero también tocamos cosas de 40K que van relacionadas, pero en 40K sí hay hombres bestia, en 40K los toman con un tipo de abumanos, o sea, como los ogrins, los ratlings, este, entre otras chingaderas que hay por ahí. Concedidos abumanos, son considerados también mutantes, de hecho, en teoría, aunque son abumanos para el imperio, pues, este, como tal, la, aunque son considerados como abumanos, no son, este, propiamente, bien vistos por el imperio. Imperiores. Ajá. De hecho, sí hay unos cuantos hombres bestia mencionados que son seguidores del imperio y, de hecho, ven al dios emperador como un dios de la venganza y van un pedo así muy marcial con el culto del imperial, pero la gran mayoría son seguidores de los dioses del caos porque finalmente son mutantes. Entonces, son seguidores de los dioses del caos y se unen, por lo general, a lo que son el ejército de los perdidos y los condenados, que funcionan como la... Oye, ya no es canon, pero... Yo no investigaba nada de esto, pero... ¿Es cierto que había en el canon hombres gato? Los felinites, ¿no? De 40K. Sí. O aquí, en Infantasy. No, en 40K. Los felinites, sí, los felinites, sí, son todavía canon en... Son todavía canon, ok. Porque, de hecho, lo tocamos, creo que en el episodio del bestiario, en ese libro de Libercenologies, en una parte donde viene Abumanos, viene ese capítulo de Abumanos, el buen inquis... El buen... Este... No, Janus. Ok. Nos habla sobre... Nos habla sobre este... Sobre los diferentes tipos de Abumanos y ahí mencionan los felinites, que son los que ellos dicen. Que proceden del mundo de Carlos Macon, el una mamada, así se llama. What the fuck? La neta. No sé por qué se llama. ¿Es un luchador? Este... Pero bueno, el chiste es que... Los planetas, güey, este... También considera eso. Sí, pero así se llama su mundo, Carlos Maconnell, eh. Y, pues, digamos, lo mencionó ese libro, entonces, a mí no me gusta, pero, pues, en teoría tenemos que aceptar que es canon todavía. Esos pinches... Hombres... Gato. Güey, ¿sabes qué es lo que me encanta? Horribles, ahí. Que para ellos, literalmente, no hay ninguna descripción precisa. No, y qué bueno. Ah, de los felines, no. Ni imágenes. Afortunadamente, tampoco. Sí, que hace poco tuve como un pequeño show cultural le vi por primera vez a un adolescente con orejas de gato fuera de una convención. Y sí, como que... Sí fue así. Como que sí me llegó un poquito así como que porgan a los infieles. Pero yo dije, ah, no, espera, espera. Pero sí. Pero bueno. Entonces... Entonces los hombres... Pero ahora sí. Ahora sí. Regresando ya a Fantasy, entonces los hombres bestias son como que esta... Son los más... Digamos, los hijos directos del caos, ¿no? Sí. Muchos... Ellos míos se consideran así. El Lord, pues, nos tiende a decir que ellos son los hijos del caos. Y aunque sean los hijos primogénitos del caos, pues, eso no quiere decir... Bueno, en realidad, yo considero que los demonios todavía son más los hijos del caos, pero no, son propiamente el caos, los demonios, entonces no podrían contar. Pero no quiere decir que es por eso sean, digamos, los servidores del caos más bendecidos, este... Con más regalos, no. De hecho, los hombres bestias por los dioses del caos, los dioses del caos los ven así como un accidente. Así como... Se me rompió el condón y salieron estos güeyes. Literalmente es lo que pasó. Güey, esto se ajusta perfectamente a los furros, güey. Yo también diría, no, sí, este hijo mío es mi accidente. Tan pronto veo que se empiezan a vestir de animales, eso es lo que yo diría, güey. Pero mira, hasta los accidentes puedes usarlos con un fin. Y los dioses del caos pues han utilizado a los hombres bestia con muchos fines. Y de repente ha habido uno que otro hombre bestia que ha llamado la atención de los dioses del caos y los dioses del caos felizmente le dan una bendición o maldición o como le quieran decir, este... para que sirva, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente, por eso es que son de hecho lo más antitesis del orden, no sé, te digo, en el momento en que un pinche hombre bestia ve algo que le recuerda a civilización, principalmente la humanidad con quien tiene más rivalidad, en ese momento entra como en un pinche ansia de sangre, en una pinche neblina roja, así, en una sed así de carne y de destrucción y procede a desmadrarlo todo, inclusive aunque se vaya a morir en el camino, pero es como el propio instinto de este desmadre. En especial si ve el rojo imperial, curioso, que le dicen el rojo como los pinches toreros, con los toros, entonces al final de cuentas son pinches hombres toro la mayoría, hombres vaca o cabra. ¿Podrían ser hombres gallo? También, o sea, fíjate y hay que tenerlo en cuenta y es una cosa que la gente solo piensa y dice, bueno, hombres bestia porque si ve los medios audiovisuales de Warhammer y hace juegos, animaciones, lo que tú quieras, de fantasy, los hombres bestia por lo general siempre tienen esas cabezas o de cabra o de vaca o de toro o cosas de ese estilo, ¿no? De ganado, pues, bovino o caprino o de oveja, pero en el Lord sí te dejan claro que no es todo el caso, que puede haber otros hombres bestia que tengan caras felinas, caras de caninos, de aves, de cosas de ese estilo, pero es muy raro, es muy raro, la gran mayoría pues sale con estas variaciones, porque incluso parte de su sociedad se basa en cosas como los cuernos, qué tan largos son los cuernos de un hombre bestia, entonces, sí, pues si sale un pinche hombre bestia que tiene jeta de ave, pues en realidad no, no tiene mucho cabida en la tribu, ¿no? Y por ejemplo, incluso... Además que no hay que desquear de un cabrón diciendo que es el hombre polla, güey, o sea, ya, es como que... No, el niño polla. No huevo, ¿no? Este... Pero en este caso pues sí, pero fíjate, también por ejemplo en el wiki en inglés marcan otras como razas exóticas de hombres bestia que para mi gusto no son hombres bestia, o sea, en general pues puede decir que todos son... Los scaven son hombres bestia, los hombres lagartos son hombres bestia, o sea, pues sí, güey, ¿no? O sea, son mucho una mezcla entre un animal y un ser humanoide, pero como tal hombre bestia el término en el que nos referimos en este capítulo es la facción de los hombres bestia que literalmente es una propia facción que tiene sus elementos clásicos pero por ejemplo en la wiki de inglés te ponen que hay otros tipos de hombres bestias como los hombres simio que viven en las tierras del sur que son como unos pinche chan como austrolopitecos pinche chanquillos como si fuera Lucy que luego casan los goblins y los hombres lagartos Un momento, güey, ¿no se supone que el sur es África? Sí. ¡Holy shit! ¡Vato! ¿De dónde era Lucy? ¿De dónde eran esos fichos de mamados que hablan? Pues sí, o sea... ¿Qué nos quiere estar... ¿Qué nos está diciendo Games Workshop aquí, güey? Pero aparte hay otros, o sea, hay otros como los hombres del lago que son como literalmente como los deep ones de Lovecraft así que son como hombres PS o rana o nada más así que viven cerca de Bretonnia pero esos güeyes son totalmente hostiles a todo incluso a otros hombres bestia hombres bestia propios así como los que... Entonces no entran en la misma institución hay otros que incluso le dicen hombres bestia del este que son estos hombres bestia que viven en Int que son como tigres con cabeza de tigre esos sí son furros furros esos sí son seguidores de seguidores de morena y furros así literalmente que de hecho a veces son benevolentes con la gente de Int o a veces son unos culeros depende entonces como que si seguimos la teoría de que son puramente hijos del caos no va mucho con ellos aunque en el lore se les día o se les nombre como hombres bestia del este en realidad no tienen nada que ver con los hombres bestia que los vamos a hablar hoy pero entran como en la gran denominación de otros tipos de bestia hombre es un pedo pagano bueno es que puta es que los del caos también podrías definir como pedo pagano es un pedo pagano no caota aparte están por ejemplo los snake men o los hombres serpientes que se llaman naga que son los habitantes de kureish que es otra región de del mundo de warhammer fantasy que pues en teoría también tendrían que entrar en la denominación de hombre bestia pero pues son una facción propia que no sirve al caos que tiene su propia religión y que son su propio desmadre o incluso los imir que son una especie que es si nativa de norska del norte cerca de los desiertos del caos que incluso en algunos rosters como en el de norska aparecen como unidades suyas pero no son hombres bestias son una mezcla entre un pinche como gigante y un ciclope y un lagarto no se están raros para describirlos pero si o sea eso son otras cosas pero a grandes rasgos de los que vamos a hablar hoy que son los los hombres bestia pues hay varios ahorita vamos a hablar cada uno de ellos gors capricors bobby gors ungors etc pestigors etc pero bueno ya que tenemos esa como introducción a la especie ahora si vamos a hablar de su historia que no es una historia muy extensa porque pues unas digamos los hombres bestia ni a civilización podemos decir que llegan porque no son una civilización simplemente son sociedades que viven en los bosques de pues bestias al final de cuentas son bestias y tienen ese elemento bestial ellos no necesitan formar civilizaciones ni cultura si tienen una religión ni tienen un lenguaje pero pues eso solo parte de su del rastro ese de la humanidad que a lo mejor llegaron a tener en algún momento pero ya ahorita últimamente no no lo tuvieron nunca más este pero bueno entonces todo empieza cuando sucede la gran catástrofe y se colapsan las puertas de la disformidad en el polo norte y en el polo sur entonces toda la pinche energía mágica del caos empieza a surcar el mundo de norte a sur de sur a norte de este a oeste y de este a oeste y pues entre ello muchas de las tribus humanas porque recordemos que los humanos ya estaban existiendo en eso como tribus pues súper primitivas en las cuales no tenían tampoco civilizaciones todavía los elfos si ya tenían su gran civilización de ultuan los hombres lagarto también ya tenían su civilización los odwans pues en una de esas ya terminan yéndose o siendo asesinados todos pero toda esta energía pura de la disformidad va llegando a diferentes grados a diferentes partes del planeta entre ellas pues llega a muchas de estas zonas centrales de lo que posteriormente muchos años después van a ser las tierras del imperio catay o tierras donde la humanidad va a prosperar bretonia las tierras del sur etcétera y muchas de estas tribus de hombres van a entonces a caer bajo el no bajo el dominio del caos directamente sino bajo el dominio de esta energía pura de la disformidad entonces en ese momento y aparte de esto no solo va a agarrar a los humanos sino también va a agarrar a bastantes bestias y animales que viven en estos propios bosques en estos lugares y pues lo que va a pasar es que en esos momentos donde sucede esa catástrofe pues cientos de miles de hombres en diferentes lugares del planeta principalmente en los bosques pues empiezan a ser trastornados psicológicamente y físicamente por estas energías de la disformidad hasta el punto de que empiezan incluso a digamos a mantener relaciones con ciertas bestias o incluso juntando toda esta pinche carne del bosque imagínense humanos bestias animales ahí entonces una gran bola de carne y se empiezan a mutar transformar fusionar entre ellos y digamos ahí van a ser por primera vez lo que es la raza de los hombres bestia hay una imagen super mamonsísima que me encanta que de hecho ya puse en el grupo que es justo esta parte y que va acompañando una frase dice y en aquel tiempo de oscuridad el hombre se convirtió en bestia y la bestia se convirtió en hombre historias de la caída de las puertas polares de warhammer fantasy y en esa imagen se ve perfectamente como hombres bestias empiezan a mutar fusionarse entre ellas metidos por la locura del caos a fornicar entre ellas y a que se genere todo tipo de mutaciones de mutantes de animales y de bestias wey no mames me estás diciendo que por una vez existió el GIF en warhammer verga no si no me he seguido no me he seguido me sorprenden con un término dime que no quieres saber que neta no quieres saber es ya sabes lo que lo que dibujan lo que dibujan no quiero explicarlo en este programa ajá no quiero explicarlo en este programa aprecio mucho a mis prietitos como para mancharles la mente si no saben wey neta no quieren saber está publicando horny en main solo te aviso si lo se por eso mismo les digo wey yo los quiero mucho no les voy a hacer eso no le voy a hacer eso a sus bonitas mentes frágiles y bonitas e inocente si wey pero pero bueno ya ya si pues sucedió eso entonces pues los hombres bestias ya nacen como una facción digo ni siquiera como una facción te digo empiezan a nacer como lo que son se organizan en tribus en en más ni siquiera tribus ellos utilizan el término de rebaños o hordas más bien rebaños yo creo que es el término que podemos dar y a organizarse ahí y a pues seguir aterrorizando a la humanidad o a lo que se encuentre en que vaya en contra del caos el peor es que la humanidad pues permanece miles de años pues a la oculta entre entre una vez que se derrota el caos y digamos se hacen retroceder a los demonios pues si los demonios pueden retroceder pero los servidores mortales de los dioses del caos pues van a continuar en este plano material y entre ellos pues pululan los hombres bestia los hombres bestia va a haber una era como de incluso que podemos nombrar como la era del dominio de la bestia o la era de sí la era de de estos hombres bestia que era cuando prácticamente la humanidad todavía estaba en pañales no salía todavía a crear civilización a unirse como especie a unificarse a crear estados gobiernos y pues los hombres bestia estaban libres prácticamente en la mayor parte del planeta cazando a los pobres humanos los humanos pues tenían que defenderse en sus ya sea sus pueblos sus aldeas etcétera y pues de ahí o sea los bosques por eso muchas veces se fueron abandonando porque pues principalmente eran estas zonas donde vivían estos hombres bestia y la humanidad empezó a también criar un un terror o un miedo primigenio a los bosques ¿no? en Warzone Fantasy que bueno igual aquí en la vida real este un miedo y un respeto pero pero en Warzone Fantasy simplemente es un miedo o sea porque en los bosques de Warzone Fantasy pues habitan muchas cosas entre ellas los hombres bestia son de las cosas menos peor que te puedes encontrar en los bosques pero pero pues eran muchos entonces pues los humanos empiezan a a principalmente vivir en lo que son las en los planicies en montañas en cosas del estilo pero siempre alejados de los bosques eso hay que tenerlo en cuenta eso va a ser como un un denominador común entre todos los pueblos de Warzone Fantasy creo que me daría más miedo un elfo silbano matándome a a pinche un kilómetro de distancia con una flecha y yo estoy valiendo ver sí el hombre bestia mínimo tiene la decencia de gritar hacer su caos su desmadre ajá que el elfo silbano que lo hace en silencio todo y ay no que jota sí o sea como que de repente así de ay siento algo en la garganta ya me estoy muriendo es como que no al menos el el pinche hombre bestia así como que hace ruidos así en el fondo es como que ah mira ahí es un cabrón ajá exacto exacto y pues entonces pues de ahí se empieza a generar este miedo y por miles de años te digo la los hombres bestia y todo su su progenie eh eh gobernaron los bosques prácticamente más bien la humanidad parece entonces digamos ser una simple presa para estos hombres bestia ¿no? pero ahí es cuando entra un hombre un hombre que va a pasar a la historia como aquel hombre que portaba un martillo dorado ese martillo dorado que últimadamente se iba a convertir en el símbolo del estado más poderoso que jamás ha visto Warhammer Fantasy este hombre es nada más y nada menos que Sigmar Heldenhammer primer empeador de la humanidad y fundador del imperio del hombre eh que pues digamos fue el primero o el primer humano que dijo bueno hasta aquí ¿no? la humanidad debe dejar de ser aquel aquella presa eh asustada esperando a que a que llegue a que llegue a que la cosechen y pues debemos de pasar ahora a ser nosotros el el los dominantes el dominio tener el dominio de este mundo ¿no? y pues digamos sí lo que hace Sigmar en sus muchas guerras de unificación donde va juntando a las tribus de lo que es toda de lo que es todo el viejo mundo para luego fundar el imperio pues va acabando principalmente contra orcos contra hombres bestia hay que decir que los orcos y los hombres bestia pues digamos no es una no conviven obviamente los dos agarran a putados cuando se ve un al otro las dos son razas a cierto punto parecidas pero también muy diferentes eh incluso podemos decir que los orcos todavía son más civilizados que los hombres bestia o sea tienen un grado de civilización todavía más arriba o de sofisticación más que los hombres bestia y son orcos ¿no? o sea este mínimo los orcos dices pues los orcos saben crear tienen tecnología saben crear armas armaduras pendejas de ese estilo eh máquinas de guerra pero los hombres bestia ni eso acá vamos a ver prácticamente o sea literalmente sacan armas de looting biológico si de looting y incluso sus ahorita vamos a ver que por ejemplo su artillería es un pinche hombre bestia gigantesco que avienta piedras de su artillería este los los entigos pero pero entre otras cosas pero bueno entonces entre esto pues Sigmar si derrota bastante de estas tribus de hombres bestia durante su ascenso prácticamente va purgando bosques enteros bosques enteros se queman se destruyen se talan simplemente para sacar hasta el último hombre bestia de ellos y matarlos en donde en donde quiera que estén y pues a la larga solo quedan dos grandes núcleos de hombres bestia en el viejo mundo uno va a ser el bosque de Dragwald y el otro va a ser el bosque de las sombras los dos dentro del imperio aparte hay más pero esos son los bosques dentro del imperio más famosos por tener todavía poblaciones grandes de hombres bestia en especial el de Dragwald y bueno Sigmar pues hace la leyenda la humanidad pasa a ser de pasar a ser la presora pasa a ser el depredador y a perseguir a los hombres bestia a lo largo de todo el mundo y eso sucede en otros lados en Breton igualmente con Gilles el Breton reunificando a su gente en Cataya en Nippon en donde tú quieras entonces pues los hombres bestia digamos dejan y menguan como raza y empiezan simplemente ellos esconderse en los bosques esconderse en los bosques para salir de bueno y de por si ya vivían en los bosques pero digamos fortificar estos bosques para que la humanidad no entre entonces pues si digamos a medida que los hombres bestia eran menos numerosos eran menos hacían menos la guerra contra los humanos porque ahora ya estaban en la retirada pues la humanidad la humanidad olvida fácil y pues terminó olvidando muchas veces a los hombres bestia y los hombres bestia pasaron a ser simplemente criaturas de horror de leyenda de superstición de los mitos este que prácticamente eran leyendas que se le contaban a los niños para que no fueran a los bosques cosas de ese estilo y bueno pues en esa parte digamos mucho de la idiosincrasia del imperio luego de Breton se crean se crean a partir de que bueno ya no hay hombres bestia ya los bosques son seguros etcétera etcétera entonces pues la civilización humana empieza también a surgir y se crean ciudades se crean fortalezas castillos etcétera torres de guardia pero pues los hombres bestia continúan ahí los hombres bestia continúan ahí viendo la humanidad y espiándola desde los bosques primero que nada envidiándolos por lo que son y por otra parte odiando todo lo que crean porque ellos se ven como los maestros de este mundo los hombres bestia entonces pues ahora ven que una especie como los humanos que antiguamente solo era comida para ellos ahora tiene el poder y ahora ellos son los que gobiernan en teoría este planeta y pues sí los hombres bestia pasan a hacer eso digamos la humanidad se va olvidando el imperio pasa por muchas etapas ya sea por la era de los tres emperadores por la lucha contra los Skavens por la gran guerra contra el caos etcétera y por ahí una que otra vez los hombres bestia pues siguen dando incursiones contra el imperio de la humanidad contra los bretonianos etcétera contra los hombres contra los elfos silvanos hay que decir que es uno de sus mayores archienemigos de los elfos silvanos pues son los hombres bestia por esta parte pero digamos aunque sí los hombres bestia se vuelven una criatura de leyenda hasta cierto punto no les pasa lo mismo que con los Skavens o sea la gente considera o la mayor gente en el imperio no te voy a decir la mayoría pero gran parte del pópulo está o sabe de que hay de que hay algo allá en los bosques de que hay ciertas bestias o hay leyendas de hombres que son mitad hombre y mitad pinche vaca o cabra o lo que tú quieras y que es peligroso ir a los bosques efectivamente que hay que seguir las carreteras imperiales que nunca hay que desviarse en caminos que uno no conoce que nunca hay que adentrarse a los bosques sin acompañantes cosas de ese estilo porque ahí habitan seres que no podemos describir pero que son seres que son totalmente ajenos a la humanidad entonces es peligroso para un simple ciudadano imperial ir allá no es lo que le pasa a los Skavens los Skavens son un secreto un secreto que todos bueno que todos en el imperio tachan como como simplemente mitos y leyendas de borrachos y de gente loca ¿no? o sea de hombres rata ¿cómo crees? este te la creo que haya hombres bestia pero hombres rata pues no y si o sea digamos no les pasa eso como les pasa a los hombres a los estos hombres bestia pero depende de de cada uno este me encanta lo difusa que es la línea que puedes dibujar para hacer las distinciones hombre bestia pues puede ser cualquier animal oye y si son ratas no mames no no ratas como crees hombres bestia ahora ahora o sea ya salieron con su idea de hombres bestia ahora ¿cuándo tarde o temprano van a salir con su idea de hombres rata ¿no? imagínate eso ya es conspirativo y de repente todo el pinche imperio subterráneo así debajo de todas las ciudades del imperio creando nukes así para decirle a la luna pero si los hombres bestia incluso en la actualidad vamos a poner la actualidad como el reinado de Karl Brand antes del fin de los tiempos pues los hombres bestia si se conocen en el imperio el imperio sabe que hay hombres bestia en los bosques el imperio sabe que hay que mantener los bosques bien vigilados pero es que hay muchas torres de vigilancia cerca de los bosques para evitar que haya incursiones de los hombres bestia a lo largo de las aldeas y de los pueblos aunque no siempre sirven incluso a veces hay expediciones a los bosques para ir a buscar y destruir núcleos de hombres bestia o bajar su población para que no no generen problemas para el resto del imperio pero esto pues si hay que tenerlo en cuenta sí los hombres bestia están escondidos pero eso no quiere decir que ellos tengan miedo y la humanidad no lo contrario de hecho ellos ven con todas las ganas y las oportunidades donde tengan y donde generen digamos pues propiamente este oportunidad para chingar lo van a hacer van a salir de los bosques van a salir a destruir aldeas a secuestrar gente bueno en realidad secuestrar para comérselos porque es prácticamente para lo que utilizan a los humanos este y cosas del estilo pero pues pues yo me acuerdo güey de el trailer este que sacaron para Total War no me acuerdo si era el uno el primerito sí 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 y pues se supone que era como que una familia ahí de como nobles o acomodados y no pues vamos a tener el par pues vamos a dejar aquí el muchachito porque nos salió con un pelito de barba güey ya puede ser una bestia y y pues no mames güey con el paso del tiempo ese pinche muchachito crece se hace anarquista se hace es de Vermintide es de Vermintide es de Vermintide ah ya es de Vermintide sí pero pero no mames güey o sea al final termina matando la familia así por sus huevos ya pasando los años claro ¿no? que crece se hace fuerte y todo ese pedo güey y no mames güey ya vieron muchachos ya vieron señoritas tienen que tomar ácido fólico si no les va a salir un hombre bestia y los va a terminar matando o en peor el peor de los casos se puede hacer furro y si es así les va a partir el corazón y se los va a cuidar no ya eso en parte de las mutaciones porque la gente en el imperio sabe que pues en cualquier momento las energías de los vientos de la magia pueden mutar a la gente ¿no? o sea es como incluso en el imperio digamos así de no pues así como aquí en México dicen no pues que las brujas se meten y se llevan a tu bebé así en los pueblitos pues así del imperio ¿no? o sea si no le rezas suficiente a Sigmar durante tu embarazo tu pinche niño va a salir por pernos o demás de ese estilo y lo vas a tener que matar y dárselo a los cazadores de brujas para que lo lo destruyan como debe de ser ¿no? esa chingadera mutante y demoníaca a la que dista luz o sea no es raro incluso ver mutantes en el imperio y obviamente toda la gente sabe que si ves a un mutante pues apedrealo hasta que lo mates ¿no? este eso incluye a los bebés y sí ahorita vamos a hablar de hecho cómo pueden hacer un hombre bestia y la wiki te maneja tres métodos pero yo considero que hay hasta hasta seis métodos o cinco este dependiendo si quieres contar uno como dos pero Warhammer para aprietos innovando en cómo matar furros muy bien este sí ¿no? en el imperio hay todo un todo un arte de esa madre en especial por ejemplo hay unos que tienen una gran historia contra los contra los elfos contra los hombres bestia por ejemplo es el caso de Boris Todbringer que es el gran ¿cómo se llama? es cierto este el gran conde lector de la de Middunheim de las que se muere contra los hombres bestia ¿no? y que de hecho pues ahí encuentra su final Middunheim este como en la ciudad Middunland es la la región es una región que si la ponemos es como la segunda o la tercera dependerá de quién les diga digamos región más poderosa del imperio ¿no? quizás solo detrás de Rijkland o de Talavekland entre otras pero el chiste es que Middunland que donde por ejemplo el culto a Ulrich es muy conocido este dios de la guerra imperial pues su conde lector que es este Boris Boris Todbringer pues lo lo más interesante que tiene este este Middunheim es que está al lado del bosque de Dragwald el bosque de Dragwald junto al gran bosque son de los dos bosques más grandes que hay en el imperio dentro del imperio el imperio de la gran trasera tiene como cinco bosques dentro de su cinco grandes bosques dentro de su territorio pero bueno entre los más importantes es Dragwald y el gran bosque también el bosque de las sombras pero Dragwald vamos a hablar de este porque este separa digamos incluso la región de Middunheim de Aldorf y de otras otras zonas pero está pura o sea el bosque está infestado está infestado de hombres bestia que es lo que más tiene de hecho hay una una tropa especializada que se llama la patrulla de Dragwald que se encarga pues sí de ir viendo en los senderos de los bosques purgando hombres bestia y no solo hombres bestia bandidos también que se refugian en el bosque goblins del bosque etcétera pero lo principal es los hombres bestia entonces Boris Todbringer que es el líder y que pues Boris Todbringer recordemos es un condelector al ser el líder de toda una región él digamos tiene incluso la potestad en el caso de que el emperador muera pues él puede ascender a ser emperador el gran rival de de Karl Franz eso sí pero no por eso le quitamos mérito al buen Boris Boris tiene una rivalidad principal contra lo que es uno de los grandes personajes de los hombres bestia en este caso el que es su gran rival es este Karrak un ojo que digamos es líder de una de las de las rebaños más grandes que jamás ha existido Karrak ha tenido él varios enfrentamientos en los cuales pues mutuamente los dos se quitaron un ojo por eso Karrak es Karrak un ojo y Boris y por eso Boris tiene el parche ¿no? sí por eso Boris luego en una de esas batallas porque chocan y literalmente Boris validando a las tropas de Middenheim pues en una de estas instancias para atrapar a lo que es el hombre bestia Karrak pierde su ojo debido a la espada al colmillo rúnico de Boris y logra escapar eso sí la mayor parte de su horda queda también como tal este Indepne pero después de unas ciertas emboscadas lo que hace Karrak es atraer a Toris Goldbringer en una trampa lo embosca confronta otra vez al condelector y ahora en este caso cuando supera al condelector Karrak no lo mata ni siquiera lo deja vivir pero a cambio solo le arranca su ojo le arranca el ojo a Boris y luego deja que Boris se vaya entonces en este caso y pues por eso es que es esta rivalidad entre Karrak y Boris los dos han quitado un pinche ojo mutuamente los dos se odia por esa mancha en su honor y pues en esta instancia Boris desde allí ha puesto un chingo de recompensas que le traiga la cabeza de Karrak etc de hecho en el fin de los tiempos los dos se encuentran y finalmente Boris le da muerta a Karrak aunque bueno Boris se pone a celebrar pero no se da cuenta de que está rodeado de un rebaño de hombres bestia y los hombres bestia proceden a despedazarlo a la verga y matarlo al buen modo o sea un final a los Warhammer así así de ah sí victoria de Boris y de repente Boris y mis soldados y hasta los hombres bestia al lado mugiendo y nada más se avientan sobre él y lo despedazan y se lo comen a la verga pero sí Boris de hecho está como personaje en el en el Total War este en el Warhammer como un personaje bueno es hombre legendario no tiene campaña pero sí es un lord legendario el Boris hay unos pinches videos bien cagados del Boris Todd Bringer creo que los hacía el Tarif que es este youtuber de Warhammer Fantasy que hace como para odiar y que le pone la pinche voz del Alex Jones que le queda al putazo güey una mamada la verdad pero este güey pero ahí busquenlos no sé busquen Boris Todd Bringer versus Skamen hacían uno de sus videos está bastante bueno pero pero bueno entonces hablando de eso y es solo un ejemplo de la rivalidad entre hombres y hombres bestia o sea al final de cuentas la humanidad es la especie más numerosa es por ende que los hombres bestia van a entablar más guerras contra la humanidad aunque ya dijimos que con los elposílvanos y también por ejemplo con los goblins de los bosques que también habitan los bosques es común haber guerras entre ellos o contra los orcos que también los orcos pues muchas veces infestan varios bosques en este caso son más los goblins pero entran como orcos no al final de cuentas como en la misma raza pieles verdes en este caso entonces bueno ya acabamos de su historia es una historia corta es una historia que no hay muchas cosas o sea hay capítulos que surgen a partir de las hazañas de algunos hombres bestia pero nada más ahorita vamos a hablar de ellas más al final pero por ejemplo la de Morgur que hablamos mucho de él en el episodio de los elposilvanos ahorita la historia de Karra Kunojo entre otras vamos a hablar más de ellas pero ahora sí entonces los hombres bestia ya como una especie unida aunque es también difícil decir que son unidos porque muy parecido a lo que pasa con los orcos los hombres bestia pues se rigen bajo la ley del más fuerte es decir la vida de un hombre bestia desde el momento en que nace desde el momento en que es un cachorro como le quieran decir pues va a ser una vida llena de pinche de sangre de asesinato de lucha por la comida por un pedazo para dormir etcétera etcétera y pues sí lamentablemente es así son criaturas toscas y salvajes todas tanto de la misma codicia lujuria etcétera que puede tener un humano pero aparte de los mismos instintos animales que tiene su parte bestial entonces pues sí hablando de su biología imagínate y por eso vamos a ver que hay incluso hombres bestia de Slanej de Cinch de Corn de Norgol que son los famosos Corn Gores Pestigores Cinch Gores y Slangores que son como hombres bestia que se van a un solo lugar tanto en 40k como en fantasy en 40k son más comunes verlos o sea y en A-Shock Sigmar ya también pero estos términos ya existían desde fantasy o sea esas madres son hombres bestia pues de un solo dios de hecho hasta los podías meter en ejércitos de un solo dios cuando con Norgol pues podías meter Pestigores y eran hombres bestia pues del propio Norgol en este caso ahorita vamos a hablar de ellos más al final pero bueno entonces los hombres bestia ¿qué podemos decir? biológicamente que es lo yo creo que donde debemos de empezar y como ya dijimos desde el principio en lo más simple y lo más simple son una fusión de un hombre y de una bestia una transformación que sucedió desde ese momento en que se colapsaron las puertas y que se fue digamos dejando a lo largo de los años y que pues hasta el día de hoy hombres bestia siguen naciendo no es que simplemente necesitaban ese efecto primigenio de la rotura de las puertas para decir que era este desmadre también hay que tener en cuenta que es difícil decir donde acaba un mutante y donde empieza un hombre bestia incluso es también difícil decir donde acaba un humano y empieza un mutante o donde acaba un hombre bestia y empieza por ejemplo un demonio o sea es más que nada como un espectro así como la escala de Fitzpatrick los que no sepan cuál es la escala de Fitzpatrick es la de los memes donde salen los colores de piel se llama escala de Fitzpatrick y se usen dermatología para ver el color de la gente entonces imagínense la escena como el de padre y familia esa es la misma escala si son la famosa escala de Fitzpatrick o escala de los fototipos también la encuentran así si existe gente o sea si hay si los médicos utilizan una escala para decir qué tan prieto estás y son seis este son seis valores eh tiene sus cosas este pero sí el chiste es que bueno así como se utiliza esa escala para colores de piel igual ahí deberíamos hacer como un más que ser una escala es un espectro ¿no? de hombre bestia mutante demonio humano o ser digamos impoluto pero sí o sea entre mutante y hombre bestia no hay mucha diferencia mutante a veces es difícil explicarlo porque el mutante como tal desde el punto de vista humano es cualquier pues ser humano que es debido a ciertos regalos de los dioses del caos pues sea completamente diferente a lo que es la especie ¿no? al modelo de un hombre o de una mujer es decir que te salga un pinche tentáculo que te salga un tercer ojo que te salga una boca extra aquí que te salga otra cabeza etcétera ¿no? eso ya es un mutante pero los hombres bestia yo creo que sí tienen que tener un común para decir que son hombres bestia esto no es parte del horror sino que es parte pues mía y propiamente lógico es que bueno sean sean bueno tengan esta forma humana humanoide pero que tenga esta parte de que tienen que tener características propiamente de bestias que pertenecen al bosque es decir y bueno incluso del bosque porque si ves las cabras y las pinches vacas pues no son del bosque no son animales domesticados pero bueno o sea vacunos caprinos etcétera y que sean todavía más o sea puedes decir esto es un hombre esto no tiene nada esto no es un humano pero no tiene esas características que lo hacen un mutante es decir que tiene mutaciones que son directas mutaciones que lo hacen ver una bestia un animal peludo con pezuñas con garras con cabezas ya dijimos de animales con cuernos etcétera independientemente de eso pues ya tenemos esta parte no son criaturas naturales son criaturas totalmente artificiales ya lo vimos desde el punto de vista porque no hubo nunca un digamos un hombre bestia original del cual nacieron todos los hombres bestia así como lo podemos decir con todas las demás especies como con los elfos con los hombres lagarto con todos los hombres bestia fueron algo que alguna vez fue humano o bestia y que terminó terminándose convirtiéndose en esta chingadera este pero bueno incluso dentro de ellos hay cierta consistencia aunque sean propiamente seres del caos hay cierta consistencia la mayor parte de los hombres bestia son conocidos por tener cabezas y patas de varios animales en este caso lo más común es verlos con cabezas de ya se ha ganado vacuno o sea de vacas toros o cabras en este caso aunque ya dijimos que puede haber incluso otras variantes no es una regla pero la gran mayoría tienen esta parte su cuerpo es bastante humanoide digamos incluso la gran parte de lo que es el torso los brazos pues se ven como lo que sería un humano o sea son bastante musculosos eso sí en parte es de mucho más altos que el humano promedio en general 1.90 más o menos este son capaces de caminar bípedamente aunque hay algunos que incluso a veces optan por caminar en cuatro patas en este caso llevan gran parte del cuerpo cubierta por pelo principalmente las piernas que las piernas a veces pueden acabar incluso a veces en pies en garras en pezuñas tener pies plantígrados o digitígrados los que no sepan qué es eso es que los humanos somos plantígrados es que ponemos toda la pinche planta del pie cuando caminamos y los otros son los que ponen como los venados no ven que tienen como un pinche tobillo hacia atrás esos son digitígrados o sea gente que nada más pone nada más se pone sobre la bola del pie esos son los animales digitígrados entonces pues o sea que se alzan sobre sus dígitos o sea sus deditos pero bueno independientemente de eso pues están cubiertos de pelo característicamente es su pelo que totalmente la mayor parte del tiempo está cubierto ya sea de sangre de vómito de heces o de cualquier otro líquido corporal o de lodo o de lo que tú te encuentras o sea por eso es que decimos y lo que decía Kench al principio son una facción muy apestada así donde veas que hay hombres bestia pues va a oler a kilómetros del pinche dor de ese sangre mecos vómito y todo ahí en su pelaje seco y lodo son bestias al final de cuentas hay que entender esa parte se revolcan en su propia inmundicia siempre que estoy cenando tenemos que decir estas partes porque no es justo pues espérate a cenar a que acabe cuando acabemos de grabar eso es una buena idea es Warhammer sabes que a veces pueden salir cosas bastante grotescas debe estar advertido si entonces esto es bastante digamos es un paraíso para para pinches pulgas para parásitos para gusanos que viven debajo de su pinche pelo y todo pero bueno este hay que tener otra cuenta en parte de su fisiología algo muy importante son los cuernos los cuernos por eso es que decir también otro de los apodos de las facciones se le dice los astados o sea que tienen astas pues estas astas son una forma de estatus en su raza principalmente porque ya vimos razas que son propiamente como los ahorita vamos a hablar de los como castas de los hombres bestia pero por ejemplo con los gores o los bestigors pues por lo general tienen cuernos aquellos hombres bestia que no tienen cuernos o que tienen cuernos muy pequeños por lo general son hombres bestia que están relegados a ser lo más bajo de la pirámide o sea ser trabajadores esclavos carne de cañón a la hora de la guerra luchar por las obras de lo que coma la manada etcétera entonces el cuerno si es un gran una parte de gran estatus ya sea tanto para los líderes como para todos los hombres bestia debajo entonces bueno que comen los hombres bestia son exclusivamente carnívoros que sorpresa prácticamente la carne que más les gusta es la carne humana aunque son también conocidos por ser caníbales entre ellos ahorita vamos a hablar de un poco de ese canibalismo porque tienen hasta un canibalismo ritual los hombres bestia pero sí lo que prefieren comer es principalmente carne carne ya sea de otros animales de otros hombres bestia de los humanos que es en general un manjar para ellos es algo tradicional incluso se nos nombra que a veces es muy bien visto que un hombre bestia mate y se coma vivo a un elfo un elfo silvano simplemente como una forma ritualística porque la carne de los elfos silvanos para ellos es totalmente fibrosa y sin sabor entonces la tratan de evitar pero sí estos güeyes comen de todo humanos goblins animales del bosque lobos osos otros hombres bestia ganado niños de verdad a veces pues cuando cuando un niño se pierde en el bosque o un pinche leñador solitario se pierde también pues otro otro manjar ahí que se une a lo que es al banquete gusanos también se alimentan cuando a lo mejor no hay no hay carne pues se alimentan incluso a veces ellos se pueden alimentar de carne podrida no les trae ningún problema ahorita vamos a ver que los minotauros que son otra subespecie de los hombres bestia ellos sí prefieren la carne fresca porque es una parte como de su de su de su especie bueno de su subraza como lo vamos a poner pero también pues digo te pueden comer todo tipo de insectos este cosas de ese estilo y lo van juntando todo entonces pero si ya dijimos que la que es una como se dice una delicia para los hombres bestia es la carne humana entonces este caso y bueno ahora sí vamos a hablar de cómo nacen o sea hay tres formas ya dijimos nos nombran tres formas vamos a nombrar primero esas tres formas que nos dice el Lord propiamente que es una principalmente la más fácil la más fácil de entender es la reproducción entre un hombre bestia macho y las hombres bestia hembras que si las hay o sea si hay hombres bestia hembras son muy pocas son muy escasas este casi no se les ve por ahí por ejemplo en una de las novelas de Gotrek y Félix se nombran o bueno aparecen en una ocasión pero si nos dicen que son súper raras o sea son súper raras de ver o sea están obviamente si los hombres bestia van a la guerra no llegan por lo que estas variantes femeninas y en parte porque estas variantes femeninas todavía son más dóciles y son más dóciles que los hombres bestia machos incluso ellas no van a la guerra y prácticamente para la raza de los hombres bestia pues sirven como esclavas sexuales porque son lo único que pueden dar al rebaño entonces simplemente van detrás del amanado del rebaño a lo lejos pues intentando a dónde van a ir y en el momento en que pues ya tengan que hacer sus rituales o hacer sus fiestas o sus banquetes pues ya se unen y ahí se dan todos contra todas y de ahí de repente a veces nacen pues hombres bestia que puede ser que son hombres bestia puros porque eso también hay que tenerlo en cuenta la segunda que es otra de las situaciones más conocidas como tal son la de a través del nacimiento de dos padres humanos que tengan un hijo que mute debido a las energías siempre cambiantes de los vientos de la magia y del caos y que por lo general se va a ver así tenemos una familia feliz van por su tercer hijo están dentro de su tercer embarazo los dos anteriores hijos han salido bien un niño y una niña de 8 y 7 años respectivamente y ahora van por su tercer hijo ya les dijo la sacerdotisa de Tal o de Sigmar o de quien tú quieras que va a ser también un niño otro niño otro varón para la familia el día que nace este niño que viene la partera a ayudar a la madre a dar a luz pues se sorprenden que cuando el niño propiamente viene a este mundo y lo sacan del vientre de su madre pues no es un niño normal este bebé aparentemente tiene lo que son pupilas horizontales unos pequeños apéndices que le crecen en la parte superior de la cabeza que se asemejan a lo que podríamos decir que son como cuernos orejas orejas grandes bastante lleno de cabello el niño de pelo a lo largo de todos los cuerpos y tiene pezuñas entonces verga acaba de nacer un pinche mutante la madre horrorizada el padre pues mucho más dice este es tu hijo cuando se le enseñan y dicen no como va a ser esto mi hijo en ese momento de negación de horror de haber dado a luz a esa monstruosidad pues la familia entera dice no pues valió verga la misma partera o si hay una sacerdotisa presente pues lo primero que les dice es que su hijo está maldito está tocado por los dioses oscuros y que tienen que ir a entregarlo al sacerdote local o al cazador de brujas local para que el niño sea propiamente extinguido antes de que crezca para convertirse en una pinche bestia porque es lo que es es una bestia este niño entonces muchos padres si harán eso pero muchos otros padres pues si entran en el dilema moral de si este es un mutante es lo que tú quieras pero es mi hijo o sea yo le di a luz lo que tú quieras y muchas veces se ven incapaces de hacer esa opción a veces van y lo que hacen es simplemente dejar al niño en los lindes del bosque en lo salvaje dejarlo ahí en una piedrita y que pues la naturaleza se haga cargo como ella vea como ella vea como tal este bien hacerlo para de esta manera primero que nada pues deshacerse del niño para que la propia para que los propios cazadores de brujas no sospechen de oye oiga su hijo su hijo porque tu familia le pasó a esto y toca balazo ¿no? y también o sea a veces digamos no está una partera y se da luz sola y pues no mames tenemos que deshacernos de esta chingadera antes de que se den cuenta que la familia está tocada o maldita ¿no? wey no mames es normal y pues llevan al niño te digo y la mayor parte los dejan ahí en el bosque ahí en los lindes ahí en un riachuelo en lo que tú quieras pues dejan a que el niño sea asesinado ya sea por los depredadores por unos lobos se termine muriendo de hambre se caiga el pinche chamaco en el río y se muera ahogado etcétera y criatura para que no los arrestaran porque era ilegal esa pendejada era asesinato entonces lo echaban al excusado wey es básicamente esto estás tirando al excusado wey yo tengo mi teoría personal en el que todos esos fetos crecieron e hicieron una comunidad de fetos en la sociedad subterránea ajá exacto en las alcantarillas en las alcantarillas de la ciudad de México wey yo tengo esa teoría personal pero sí wey no mames son chilangos se llaman chilangos se llaman chilangos claro no les digas tan feo este nada es cierto es un saludo a todos este a todos esos esos como dice esos ingenieros que nunca pudieron ver sí pero bueno el chiste es que si dejan al niño y muchas veces el niño sí se va a morir por hambre porque se lo comen unos pinches lobos lo que tú quieras pero por lo general pues este como tal pues sí obviamente el niño va a empezar a llorar este va a empezar a llorar y va a empezar a digamos a traer cosas que viven en el bosque y unas cuantas horas digamos que hayan pasado de hecho bueno lo ideal sería que la mayoría se muriera pero de hecho la gran mayoría no se va a morir este es raro incluso que estos niños se mueran porque estos niños están benditos por los dioses oscuros y por lo general estos llantos de estos niños atraen rápidamente a lo que son hombres bestia que encuentran al niño este niño que ahora es uno de ellos lo agarran lo adoptan dentro de la tribu y pues lo empiezan a criar como suyo para aumentar los números en su tribu tú dirías ah pues se lo matan y se lo comen si fuera un bebé humano sí pero no este es un bebé hombre bestia después se lo llevan y lo llevan a lo que es a la tribu este a medida que el niño va creciendo pues va obviamente adoptando lo que son las tradiciones de sus nuevos padres de su nueva tribu y de su nuevo rebaño y pues este va ganando más características bestiales si le van saliendo los cuernos etcétera y dejan de ser humanos y se transforman propiamente en hombres bestia estos niños de hecho son reverenciados dentro de las tribus se ven como una propia bendición de los de los de los estos de los dioses oscuros entonces por esa parte si son son muy muy reverenciados dentro de lo que es la 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 esta como se dice la el rebaño entonces pues sí o sea lamentablemente para los padres algún día ese niño va a regresar va a atacar la aldea donde nació y se va a dar cuenta de que miren esos son los clueros que me abandonaron en una pinche roca y para morirme en el bosque ahora están en mi estómago ya me los comí como en el tráiler de Bermint ese es el perfecto que lo vayan a ver ese tráiler es literalmente esta historia que les acabamos de contar de un padre que es un soldado imperial que regresa de la guerra y que acaba de venir así de de hecho acabar con una tribu de hombres bestia y vienen así triunfantes viene a su casa y llega con su esposa y después está cargando a su bebé a su bebé recién nacido y le dice mire este es su hijo y nada se ve como sale la manita así toda peluda así de de las sabanitas ¿no? este y dicen se quedan horrorizados y deciden abandonarlo ahí en un en una piedrita en un riachuelo y le dejan ahí un collar para que sirva como recuerdo yo creo para el bebé y llegan unos lobos listos para comerse al niño y en eso llega un hombre bestia mata a uno de los lobos hace que los lobos se vayan y agarran al niño ¿no? el niño se vuelve parte de la tribu obviamente pues aunque sea un bebé pues va a tener que luchar por la comida por todo entonces pues desde bebé empieza a luchar se mata algunos hombres bestia crece hasta ser grande en una de esas pues los papás que eran de por sí como nobles van regresando a la ciudad de la que son originarios en una de estas como caravanas y de repente cae un meteorito en la ciudad que desmadra todo prácticamente hace una pinche explosión y gran parte de la caravana muere y como ellos estaban adentro de lo que era el carrito pues no les pasa nada quedan bastante malheridos y pues intentan así escapar y cuando ven salen un grupo de hombres bestia del bosque y la mamá reconoce porque este hombre bestia que va a la cabeza trae el collar ese que era su collar de ella que le dejó a ese bebé pues se da cuenta que este es su bebé ¿no? y de repente y el papá no va a sacar la espada y el papá no va a sacar la espada así de Sigmar presérvanos ¿no? este y de repente ya se les abalanza y pues se los chinga ¿no? este pero esa es la idea vaya forma de reunión familiar no mames pero si yo tendría yo tendría la misma reacción yo también abandonaría a mi hijo si me diera cuenta de que es griego ¿sabes? porque los griegos son demasiado peludos de los brazos nunca has visto un griego son increíblemente peludos de los brazos yo también abandonaría a mi hijo que asco y bueno estos son también también estos son estos son los estos de hecho se denominan estos hombres bestia que nacen por este método creo que tienen creo que se llaman gays o sea saben como o sea es como dar pero es más bien como los regalos o sea si lo traducimos bien o sea ya como los regalos porque si te digo son niños bastante como benditos para para esta historia y la tercera opción que es donde digamos un hombre que es un humano se transforma en un hombre bestia pero en algún punto de su vida ya tardía ya es un adulto y por no sé por un pinche mutación de un hechicero del caos o porque pues simplemente la luna de Moslev estaba más verde hoy que ayer pues se empieza a transformar en un pinche hombre bestia y tiene que correr al bosque porque sabe que si lo encuentran dentro de su pueblo lo van a linchar y lo van a quemar vivo y no tiene otra más que salirse al bosque que es el lugar único donde la gente no se va a atrever a ir a buscarlo y aquí pues tarde o temprano se van a encontrar con una tribu de hombres bestia que pues lo van a aceptar digamos a mala gana si es que no lo matan antes que lo terminan confundido con lo que es un hombre y lo dejan unirse a la tribu pero estos pasan a ser también digamos lo más bajo de lo que es la tribu porque no son hombres bestia digamos puros son se les denomina como transforma pieles o cosas de ese estilo o tronerskins en inglés y pues nunca se les acepta porque ni siquiera son humanos pero tampoco son hombres bestia o sea no se les acepta ninguna de las sociedades son varias de las dos imagínense entonces que tan jodido debe estar y esos son los tres métodos pero porque decía que yo tenía cinco porque hay otras historias donde nos hablan de que los hombres bestia lo que hacen es capturar muchas veces mujeres humanas llevárselas utilizarlas pues como ustedes esperarán como lo que son literalmente este esclavos sexuales y pues de esta manera seguir generando hombres bestia porque al final de cuentas pues obviamente va a salir un pinche niño mutante ¿no? un niño hombre bestia aunque la mamá sea humana si salen de dos padres humanos que son humanos 100% pues no me sorprende de esta parte entonces ese es el cuarto método y el quinto método es incluso ajá no dale dale vaya nunca pensé que la que la forma del agua fuera tan real este película traumática güey claro y otra es de que pues la quinta es de que incluso los hombres bestia pueden copular con lo que son otros animales o sea animales o sea bestias bestias y de esta manera que estas bestias den a luz a hombres bestia porque de hecho hay una historia corta en la cual pues una tribu digo una tribuna aldea imperial es devastada por lo que lo son lo que son este hombres bestia y cuando la gente regresa a ver qué pedo o sea unos meses después después de que la partida de casa de los hombres bestia ya se fue pues regresan y ven que pues el ganado está vivo pero que el ganado ha dado luz o sea que el ganado da luz o sea vacas literalmente dan a luz a lo que son hombres bestia no mames no mames alguna vez has visto ese meme wey que era como de 2010 es viejísimo esa madre wey de formas como eliminar el terrorismo islámico wey y se supone que es una cabra con un explosivo en la vagina wey o en la matriz y se supone que se activa por el pito wey se supone que idearon esa pendejada bueno dijeron esa pendejada porque resulta que en afganistán y estos lugares como pakistán y de hecho el islam hasta medio lo dice por ahí que tienes derecho a cogerte un animal si matas el animal después o una pendejada de esas se supone lo cual está muy cagado wey y si vas como esas imágenes vas a ver como ah si como los videos de los afganos cogiéndose a cabras o algo así wey vamos los hombres bestia nuevo nuevo al caer wey si si pues básicamente es eso entonces imagínense coge cabras se quedaron cortos entonces pues esos ya son los cinco métodos dos que propiamente no son como totalmente escritos pero dependiendo de las historias que aparecen en el lore pues sabemos que existen que es ese de o o o se cogen o se cogen a una humana o se cogen un pinche una vaca una cabra entonces pues bueno son los hombres bestia así es entonces bueno eh eh y pues bueno ya que hablamos de la reproducción que creo que son los puntos más críticos el punto donde aquí a lo mejor se censura el video este pues ahora pasemos a lo siguiente son canadienses promedio los hombres bestia entonces bueno eh si que sigue entonces bueno ya que hablamos de esto eh psicológicamente pues los hombres bestia son una raza que solo ve destrucción caos y y y como se dice romper todo lo que representa la la humanidad la civilización sea de quien sea eh tienen gran tienen gran capacidad olfativa gran capacidad este auditiva al final de cuentas heredan de esa parte de la propia de las propias bestias por eso es que pueden oler a kilómetros patrullas de humanos que están a lo mejor chequeando el bosque todas las cosas incluso por eso es que es muy común que si suceden luchas cercanas a los bosques o dentro de los bosques es decir no sé digamos una partida de humanos va y está cazando a unos goblins entonces sucede una batalla están dentro del bosque o en los lindes del bosque es prácticamente la totalidad de las veces el 100% de las veces los hombres bestia van a llegar en algún punto de la batalla ¿por qué? porque todo tipo de de batalla o de desmadre que hay en el bosque los va a traer primero que nada la sangre el olor de que hay carne fresca y otra parte pues la propia batalla entonces van en una por lo general en una cuestión de minutos pueden empezar a surgir docenas de hombres bestia del bosque incluso así incluso aunque vayan ni siquiera acompañados hombres bestia así individuales que vayan llegando simplemente para llegar a los putazos y a ver a qué se comen o qué se llevan y cuál es el estilo en especial en especial son conocidos por sí o sea ya dijimos se comen por ejemplo a los cadáveres después de la batalla ya sean de humanos hombres bestia o lo que haya quedado tienden a robarse las armas por lo general para utilizarlas ellos como armas pedazos de armadura que se ponen sobre su cuerpo y sobre sus pelajes escudos rudimentarios de madera o de metal ahí que agarren pedazos incluso de simple hojalata obviamente cosas tan avanzadas como lo va a ser un rifle pues no se lo llevan porque no saben simplemente usarlos no les da su intelecto para eso son retrasados entonces no y aparte aparte representa civilización representa progreso y eso es una antítesis para ellos es tecnología entonces les da asco les da les da están cumpliendo el sueño están cumpliendo el sueño anarquista güey no mames sin tecnología vamos de vuelta a lo primitivo güey no mames ah y si hay y si hay alcohol de por medio cargamentos de alcohol o digamos cosas que tenían que ver con alcohol pues también se lo van a llevar ah claro eso sí es lo único que aceptan creo que de la civilización humana y de otras es el alcohol de hecho vamos a ver que hay un grupo de hombres bestia que se llaman centigors que son como centauros que la mayor parte del tiempo van ebrios a la batalla porque su vida gira en torno a beber alcohol ahorita vamos a ver de ellos no sé estoy en cagado pinches borrachitos pero pero por esa parte bueno entonces ya ahora sí vamos a hablar de cómo están fácil antes de comenzar antes de comenzar déjame entender son borrachos huelen feo tienen probablemente rastros de de semen seco güey en sus pelajes y les crece un chingo de pelo güey o sea como si tuvieran una mega barba güey son teporochos de Coyoacán no mames y además cogen animales también cogen animales güey que más quieres no se la creo esa gente de Coyoacán es rara ajá este tendrá que ver que son blancos no es cierto este pero bueno entonces sigamos ya 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 que podemos seguir pues bueno entonces que nos quedamos así en los en los diferentes no sé yo les voy a decir super razas de hombres bestias porque si hay vamos a empezar con la más común que son los gors los gors es el tipo más común de hombre bestia distinguidos porque tienen cuernos en este caso son grandes son altos musculosos numerosos este en este caso la mayor parte de ellos llevan o lo que son cabezas de cabra o de vaca o de toro o cosas de ese estilo pero lo más importante es que tienen cuernos así los van a reconocer inmediatamente de hecho si ven la mayor parte de las imágenes o sea el hombre bestia arquetípico es un gor o sea el hombre bestia arquetípico es un gor estos que solo tienen digamos tienen pezuñas la mayor parte del pecho y de los brazos si también tiene pelo pero es menos y se ve como el torso de un humano pero las cabezas tienen ese aspecto totalmente de bestia por eso es que son como la parte o la base de lo que es la pirámide no la base porque hay más abajo de ellos pero en el sentido de que son el gran grueso de las tribus o de las manadas y de los rebaños pues si lo son entonces pero si lo que los distingue son los cuernos los cuernos es lo más fácil de detectarlos tienen cuernos bastante prominentes largos a veces no solo son dos sino son múltiples en diferentes formas y esto les da estatus dependiendo del número de cuernos del largo de cuernos incluso a veces de lo digamos raro o las formas que adopten estos cuernos también les dan más rangos y les dan este rango de gore o sea al final de cuentas gore creo que en su idioma simplemente significa cuerno entonces podemos decir que son como los cuernos a la guerra simplemente van armados con padazos de armadura robados o algunas espadas que le dicen trincha humanos así es como le llaman ellos a las espadas o las hachas a lo que utilicen prácticamente no podemos decir que hay mucho que decir en cuanto a su marcialidad pues son bestias y utilizan estas mismas espadas sus garras y sus fauces para acar con enemigos aparte de los cuernos también si te dan un verga una de esas madres pues piche putasísimo que te dan sacar volando o sea tienen gran fuerza te digo son mucho más grandes que cualquier humano promedio llegando hasta los dos metros a veces dos metros uno noventa yo diría en promedio o sea no yo creo que hasta dos metros en promedio y bastante fuertes físicamente o sea digamos son intimidantes a la hora de verlos son bestias y estúpidas porque al final de cuentas ningún hombre bestia es digamos sumamente inteligente pero esa misma estupidez pues les permite ser bastante peligrosos porque para que necesitas inteligencia cuando tu vida gira en torno a ir a comer humanos y utilizar simplemente un palo para matar humanos o un hacho o una espada entonces pues sí aunque sí son capaces a veces de cierta formación ordenada pero la mayor parte de vamos a ver que cuando los hombres bestia entran ya en la batalla pues totalmente se desmadra todo el orden que hay creen como una pinche horda como lo que son contra lo que tengan en frente pero son los gores de hecho hay subdivisiones dentro de ellos que son los cabrigores que son los que digamos tienen la cabeza como de cabra en teoría los bobigores que son la mayoría que tienen cabezas como de búfalos o de toros o de vacas en este caso entonces sí son los más competitivos por su naturaleza y aunque digamos tienen cabezas de toros sí pero no son minotauros los minotauros que vamos a ver que es otra especie otra super raza que propiamente lo que los diferencia de los bobigores es que son super los minotauros son más grandes los minotauros llegan a medir hasta 3 metros o sea 4 metros a veces en tamaño y son un pinche tanque o sea en ese sentido y otro tipo de gore que bueno ni siquiera son gore más bien se llaman ungores o ungores no sé cómo se pronuncia bien pero bueno supongo que es ungore que es como aquellos que no son gore por eso esa parte de ungore porque no tienen cuernos entonces se supone que los ungores son aquellos hombres bestia que no tienen cuernos o que tienen cuernos muy pequeños entonces muchas veces sí tienen cuernos pero son tan pequeños que son incluso como indistinguibles solo son como un pinche chipote sabes que güey yo me atrevo a decir que son cuernos gigantes son cuernos majestuosos impresionantes son 5 centímetros de cuernos funcionan perfectamente bien para intimidar a cualquier ser existente en este planeta güey yo solamente voy a decir esto 5 centímetros son martillotes gigantes de cuernos güey estoy hablando de cuernos por cierto exacto pero bueno los ungores los ungores son muy parecidos a las demás especies de hombres bestia de hecho digamos son como los más humanoides de todos porque por lo general sus cabezas y sus características por lo menos en la cabeza se acercan más a lo que es un humano sí tienen este pinche como ciclo todavía más hacia enfrente orejas así como de bestia tienen estos cuernos estos no sé cómo se dice en español pero dicen hornbots que nada más es como cuando apenas a los animalitos por ejemplo a las vacas le están saliendo así sus cuernitos y nada más tienen como un chipote o sea no sé cuál sea el término se llaman cuernos de sangre esas madres entonces pues no tienen cuernos en general no tienen cuernos o son cuernos muy pequeños y esto es por lo mismo de que van a ser lo más bajo de la sociedad hombre bestia son lo más jodido son prácticamente trabajadores esclavos carne de cañón en las batallas la mayor parte del tiempo se la viven luchando por las obras que dejan las manadas en los banquetes son estas pinches estas comidas que hacen y ellos están ahí luchándose incluso contra los pinches perros de la manada para ver si se pueden no sé ahí agarrar un hueso y comerse la médula o algo así pero sí lo que más los identifica es que no tienen cuernos que tienen esta como apariencia hasta un cierto tiempo humano humana todavía en la cara sí tienen pezuñas todavía la mayor parte tiene pezuñas de lo que son animales como de cabra incluso aparecen como los ¿cuáles son estos güeyes? faunos yo creo que sería algo parecido a los faunos de la mitología griega pero sin cuernos los faunos sí tenían sus cuernitos pero estos no estos a veces solo son cuernos chiquititos entonces si parecen faunos más o menos es lo que que más se parecerían pero por eso mismo pues son lo más jodido de toda la cadena alimenticia de los hombres hay unos que se llaman hot horns que son como tipo los medio cuernos que son ungors que tienen cuernos largos digamos a ellos se les acepta un poquito más dentro de lo que es la 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 tribu pero son muy 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 es como ver un pinche hombre bestial albino no lo vas a ver en este caso pero bueno y si son pequeños por lo general si miden unos 70 unos 80 o sea máximo no son tan altos como los gors y tan musculos como los gors y por eso vemos que en la batalla pues simplemente son la primera línea de frente o son arqueros o o o son la la carne de cañón que va a ir a cargar contra el grueso de la infantería humana no sé imperial ahí y que va a morir en el intento ¿no? porque pues sí y a veces y son muy muy cobardes también por esa misma por esa misma instancia entonces pues son sí de hecho hasta en el juego de mesa y en el juego de total war pues tienen esa característica que tienen otras tropas que es así de de este dispensable ¿no? o sea de que es una es una es una es una unidad que sabes que en el momento en que choque contra otra unidad enemiga más fuerte lo más probable es que va a terminar huyendo al poco tiempo pero ese como ese golpe moral no le afecta a las demás tropas por hacer a hacer pinche carne de cañón es como las las ratas esclavos de los skavens o los goblins de los orcos ¿no? sabes que se van a morir entonces como que no no te pega que veas a los hungors retrocediendo sabes que lo van a hacer en algún punto de la batalla sí, sí, sí y aparte todavía incluso los hungors digamos al menos tienen algo de cuernos pero hay otra cosa que sí son los braes los braes este estos estos seres son los hombres bestia todavía puta madre o sea los los braes son como bueno es que no sé cómo traducirlo porque braes es rebuznar o sea lo que hacen los pinches burros y las vacas o sea no sé estos weyes vamos a decirle braes sí, o sea esa madre simplemente son lo más lo más bajo o sea son la pinche basura así o sea donde descansan todas las demás porque los braes no tienen ningún cuerno o sea no tienen ni siquiera lo que son estos cuernos de sangre como dice esta raza sí no tienen niñas o sea son lo más mísero lo más pinche jodido su vida es una vida de bullying de miseria de sobrevivencia de ser comidos por los demás los pinches son lucos qué triste la mayor parte muchas veces mueren o de hambre o de frío cuando no pueden alcanzar comida ni calor dentro de lo que es la manada y tienen que quedarse ahí a morir o se los come otra pinche bestia del bosque o sea sí son la menor mierda o sea pobres cabrones eso sí no sé si sigan o bueno hasta el momento de bueno ya fantasy ya está muerto pero porque los braes creo que ya no se volvieron a mencionar en otros códex de los hombres bestia por lo menos de sexta y séptima edición no los volví a ver por lo menos yo no sé si la gente sepa otro dato pero pero bueno tampoco es que cambie mucho si son canons o no son canons a la vez ya dijimos que bueno los thornskins son aquellos humanos que en un momento de su vida se pasaron a ser hombres bestia los regalos los gaves son estos aquellos que pues digamos son que pues nacieron de padres de padres humanos y por eso son vistos como niños benditos aunque pueden ya ser o sea o pueden finalmente estos braes estos niños tarde o temprano al crecer van a terminar convirtiéndose ya sea en gores o en un gores o a veces en braes o sea porque a lo mejor no le sale ningún cuerno durante su vida y pues terminan siendo lo más pinche bajo de la cadena pero bueno por lo general estos niños que son regalos estos niños que nacen de padres humanos si van a llegar a ser gores entonces casi el 100% entonces al estar benditos por los dioses van a tener un buen lugar dentro de la tribu mínimo del rebaño que más ya dijimos de las mujeres bestia que no hay imágenes gente no busquen imágenes pinches furros de mierda pero bueno tenemos otros que son los centigores los centigores son los o también le dicen centauros porque esos son son centauros son una subraza de los hombres bestia que tiene la mezcla entre lo que es un propio el torso de un humano la cabeza puede depender muchas veces son cabezas humanoides a veces son cabezas de vaca de toro de caballo y el cuerpo pues efectivamente lo que es un caballo de un búfalo de un toro etcétera que les da gran velocidad y fuerza y que aparte de eso pues la parte de arriba del cuerpo que pues tiene brazos y es como un torso humano les permite incluso sostener armas como lo que son hachas asadones o bueno asadones alabardas cosas del estilo lo interesante de estos hombres estos centigores es que por lo general los centigores viven en propias manadas en manadas propias incluso a veces no se juntan con otros grupos de hombres bestia por lo general son rebaños nómadas que si te digo no son por lo general muy común que estén con otras otros 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 tipos de hombres bestia a menos que vayan a la guerra en este caso si se juntan todas y pues marchan junto a sus primos a la guerra son más comunes dentro de lo que es los desiertos del caos obviamente en Norska aunque bueno también hay algunos que habitan por ejemplo en las montañas las montañas del medio en el imperio o Vizenland también hay ciertos lugares incluso a veces viajan en lo que son en las planicias incluso no solo en los bosques y pues sí obviamente al ser un pueblo nómado o al ser un tipo de hombre bestia nómada pues la mayor parte del tiempo van saqueando consumiendo pillando robando lo que sean por ejemplo caravanas de comerciantes aldeas entre otras cosas entonces pues sí de ahí van obteniendo lo que son primeramente por ejemplo esclavos comida la gente propia esclavos sexuales como las mujeres si van a tener más descendencia o incluso a veces esclavos para que no sé les forjen armas o les cozan algún pedazo de cuero que necesitan en su armadura porque sí obviamente ellos no pueden hacer nada de eso son estúpidos otra vez pero sí lo que más los identifica es que ellos tienen un gran amor yo creo que es la raza hombre bestia que tiene más afinidad o que le encanta más el vino el aguamiel y todo tipo de alcohol hecho por el hombre o por cualquier otra especie entonces la mayor parte de lo de lo que hacen es incluso vas a ver que a veces ni siquiera ni siquiera a veces ni sacan ni por comida o sea ha habido casos donde manadas de centigors van y atacan literalmente lo que son almacenes de alcohol o o o o caravanas que simplemente lleven alcohol se llevan el alcohol matan a todos obviamente y ya se la chingan se la toman es la mayor parte del tiempo como estudiantes de escuela pública en el Noxo güey como estudiantes de escuela pública en el Noxo y entonces pues te digo la mayor parte incluso cuando van a la guerra pues lo más conocido es que van borrachos van totalmente alcoholizados pero bueno el mismo alcohol lo que les funciona a ellos es que pues también aumenta su agresividad entonces que mejor y están ahí totalmente totalmente pinches siempre los vas a ver con sus botellitas ahí en el cinturón o lo que tú quieras y estos pinches centauros gigantes así grandotes así corriendo en el campo de batalla pero con sus pinches tomando ahí alcohol y matando cabrones y decapitando y todo pero bueno y sí eso es lo que hacían los centauros incluso antes en las secciones viejísimas o sea las primeras secciones los centigors bueno aquí se llamaban centauros de hecho eran una raza diferente y separada de los hombres bestia era como tal como su propia facción así como los pigmeos o los pinches amazonas o cosas de ese estilo y vivían en lo que era nágarot que es la zona donde viven estos elfos oscuros que es como norteamérica entonces de hecho lo que significaban lo que hacían estos centauros era de hecho hay unas imágenes de esos centauros antiguos y lo que hacían eran como bueno era como una analogía a los nativos americanos este pero bueno afortunadamente eso se quitó y fueron incluidos como una como una de las razas de los de los hombres bestia son los centigors hay unos cuantos personajes como los hijos de gorros más bien gorros pues una de la guerra warhoof que también se le dice como el señor de los mil jóvenes porque se supone que es como el padre de los centigors es una figura legendaria dentro de los centigors se supone que de él descienden mucho de los centigors que hay en la actualidad entonces como que todos los centigors tienen como una deuda familiar con gorros porque en el momento en que aparece gorros pues es como el papá que se fue por cigarros entonces todos tienen que seguir a su manada entonces como en el príncipe del rap que llega el papá después de quien sabe cuánto tiempo ay papá vamos a salir híjole hijo tengo que salir tengo que irme a trabajar y quien sabe que voy de vuelta por cigarros ahorita regreso es algo así algo así si y pues está el gorros que tiene hasta su propia banda de guerra tenía su unidad especial de los de los de los estos hombres bestia eran los hijos de gorros que eran unos pues unos hombres unos centigors con bonuses así en el juego de mesa y también están en Total War Warhammer los metieron como regimiento de renombre de hecho hasta este está cagado porque tiene lo que es como un cráneo su casco es un cráneo se supone que es el señor de los unicornios este que es un unicornio que pues digamos era el arcil el príncipe de los unicornios que se encontró con gorros gorros se lo chingó lo decapitó y agarró su este su cráneo y como los unicornios son criaturas mágicas el casco que es el cráneo de este unicornio porque aparte trae el cuerno y digamos hasta gorros parece que es un unicornio pero en realidad nada más es el casco este le sirve como tiene cierta magia protectora contra contra lo que es contra lo que le avientan a gorros entonces es lo interesante porque si hay unicornios en Warhammer Fantasy de hecho es una raza inteligente la que no hemos hablado mucho pero tiene muy buena relación por ejemplo con los con los caballeros de Bretonia con los caballeros de Bretonia con también con los estos bueno por ejemplo con las damiselas ¿no? del Grial y con los elfos sean de Ultuan o de Ateloren pero es una raza inteligente de hecho hasta pueden hablar bueno como a través como de pinche telepatía o sea pero el gorro es este se chingó uno y pues ahí agarró su caso por un momento por un momento yo así no quiero escuchar así como la voz de caballo promedio que ponen en Fantasy así no no hagas eso o algo así yo no por favor no salió muy listos fueron en decir que es telepático el pedo listísimos fueron mucho mejor mucho mejor sí entonces pues esos son y bueno ya después están los Minotauros que es la raza más grande de los hombres bestia por lo menos vamos a ponerle el epíteto de inteligente en lo que quepa inteligente a términos de los hombres bestia o sea que es digamos más todavía es más hombre que bestia pero son los Minotauros también conocidos como Bulgors porque son toros prácticamente tienen cabeza al toro son la raza todavía más grande de los hombres bestia te digo pueden medir en promedio más de 3 metros o sea o o o o los más pequeños 2 metros sin cuento o sea medirían lo que es un puto Space Marine en Warhammer 40.000 pero aquí eso es lo que los diferencia con los demás hombres bestia porque entonces sí puede haber Gorts con cabeza de toro pero son pequeños bueno pequeños a comparación de estos güeyes después sí son súper mamás están súper mamadísimos digo son como un pinche tanque pequeño o sea casi necesitan armadura por tanta masa muscular que tienen luego hasta pueden hacer balas así nada más con las pinche con el grueso de su carne y de su músculo con unos cuernos súper gigantes como de toro pues y qué más este ellos curiosamente sí son son menos inteligentes que el hombre bestia es típico de hecho a la hora de hablar porque los hombres bestia hablan una especie de como una variante de lo que es la lengua oscura que es la lengua del caos obviamente pero los minotauros solo la hablan a través como de palabras así como de hambre carne así yo o sea cosas así ¿no? o sea bastante bastante primitivo incluso para para sus estándares como terza pero sí o sea y los minotauros solo tienen literalmente la mayor parte del tiempo o sea la totalidad de su tiempo en su mente surge lo que es como una pinche ansia de de carne o sea de carne humana entonces por lo general siempre están buscando dónde tragar humanos o sea ya sea atacando ovillas por lo general cuando se junta todo lo que es una banda de de guerra o una una manada de guerra para ir a para ir a la guerra pues los minotauros simplemente se les dice no pues que creen que acá hay comida entonces vénganse y los minotauros pues van de chingas qué comida y van y se comen y comen todo ¿no? por eso por eso cuando acaba la batalla pues los minotauros son los primeros y agarran un chingo de carne humana y se la pisan acá ahí mismo o se la llevan pero carne fresca porque eso es una parte importante de su de su de su instancia entonces hay tribus de puros minotauros de hecho bueno si los minotauros tienen a vivir solo entre minotauros casi no se juntan con las demás razas de hombres bestias a menos que vaya a ser la guerra o de que por medio haya algo de comida de la cual puedan ellos obtener parte ¿no? entonces sí te digo están en la mayor parte de de su vida también vienen viendo una vida nómada como la hacen los centigors buscando lo que es carne y gor y carne y vísceras y donde haya pinche sangre incluso en campos de batalla que son ajenos a hombres bestias pues ahí va y encuentran ¿no? este ahorita vamos a ver y y este se supone que bueno los minotauros incluso tienen sí sus propias sus propios altares al caos sus propias tumbas pero las esconden muy muy en lo más profundo de los bosques donde incluso los demás hombres bestias no se atreven a ir y aquí aquí ponen todas sus estas sus trofeos las armaduras que dan en en regalía a los dioses del caos aparte de ellos hay otras subvariantes que como tal son los jumbulls que en este caso son los los toros de la perdición entonces le dicen los padres de la ira los señores minotauros de otras cosas y son los minotauros más poderosos de todos son prácticamente los que se ven como caudillos minotauros poca inteligencia sí pero bueno son lo más grande que puedes encontrar o sea estas chingaderas y andan a medir 5 metros o sea unas mamadísimas este aparte de ellos incluso tienen sus propias variantes dependiendo de los dioses del caos a los que se llevan hay playbulls bloodbulls de corn en especial corn yo creo que es el corn es el dios que más fidelidad le tienen los minotauros creo que es obvio de donde sale esa instancia un poquito sí de hecho hasta corn de hecho puede utilizarlos en sus propios ejércitos a los doombulls de corn tanto en el juego de mesa como en el total war también entonces tengan en cuenta aunque también hay playbulls de norgol slambulls de slanesh slambulls de cinch entre otras pero sí o sea corn se lleva al gran premio porque son una son una especie de hombre bestia que pues vive para eso para cosechar carne y sangre en honor para primero para consumirlo pero también como un trofeo para los dioses en especial y quién es el que más le conviene que haya sangre y cráneos de por medio pues pues a corn de ellos el más famoso es taurox el el toro de bronce que digamos es uno muy importante el cual vamos a hablar más adelante ahorita cuando hablemos los personajes ahorita cuando lo tocamos pero son los famosos minotauros este hay unos que dicen que algunas de sus variantes y bueno en la batalla imagínenselo pues son unas pinches tropas de choque perfectas o sea miren te digo lo que a veces ni siquiera llevan armas a la guerra porque son tan grandes y con tanta pinche fuerza que simplemente tú eres imagínate tú eres un soldado imperial un lancero un alabardero este en la primera línea de defensa y ves a lo largo cómo se ve todo estás en la frontera del bosque de Dracwald estás esperando a ver cómo los hombres bestia empiezan a salirse y empiezan a salir centigors unas cuantas flechas que están aventando los hungors y otras cosas pero de repente ves que de uno de los flancos del bosque empiezan a salir una manada de 15 minotauros cada uno midiendo aproximadamente 3 metros 50 con el siguiente masa muscular como para para volcar un pinche tanque de vapor y van cargando contra tu línea tú crees que tu propia alabarda o tu lancita que te dio el imperio va a detener una de esas chingaderas cuando cargue con los cuernos de frente pues no te va a llevar a ti y a todos tus compañeros que lo tengas a 5 metros a la redonda contigo y vas a terminar partido a la mitad o aplastado por una de sus pezuñas y bueno y posteriormente va a ser consumido por ellos pero sí son los minotauros creo que son autoexplicativos y bueno de hecho en el juego en el Total War Warhammer se avientan unas pinches piruetas así cuando cargan como que se avientan una pinche marometa así bien mamoncísima así como pinche pinche slam así de este o como estén en la pinche lucha libre y se avientan desde la tercera y se dan una maroma y aplastan como a 20 pendejos así en el camino así sí está bastante eficaz esos estas o así con sus propios cuernos agarran a un soldado a un soldado imperial y lo clavan en los cuernos y ya nada más se lo sacude el pinche minotauro y lo tira así matando cabrones pero bueno son los famosos minotauros a mi era de hecho que hablamos propiamente de estos seres pues de hecho estamos incluso hablando del propio ejército porque así se organiza su ejército en Vestigors, Gors Raiders, Ungors que son los arqueros Ungors Ungors Brace que son la carne de cañón junto a los Ungors los minotauros que sirven como tropas de choque y aparte hay otras partes de su ejército que no son tan hombres bestias si lo queremos ver así pero que son especies aliadas digamos no sé es raro una de ellas son las arpías que son depredadores alados que tienen la forma de una mujer con alas una mujer totalmente demoníaca que es una mezcla entre ave y propia femina y unas cuantas alas demoníacas y que pues muchas veces se alimentan de carne humana bueno de todo tipo de carne para que sea la humana y no es que sean hombres bestia pero lo que hacen los hombres bestia es que cuando van a la guerra las arpías saben que es un tipo de simbiosis las arpías saben que si ayudan a los hombres bestia van a conseguir mucha carne una vez que acabe la batalla y pues estas parvadas de arpías por lo general son atraídas a andaya batalla principalmente por los hombres bestia pero también no solo los hombres bestia las utilizan si recordamos por ejemplo el capítulo el foso oscuros ya lo tenemos ahí subido este ahí van a ver que también los estos los el foso oscuros tienden a usar muchas veces lo que son bandadas de arpías que si pues si ahí hay arwork arburo con tetas también pinches furros en el juego de tal war si hicieron ponerle como holcutárselas pero bueno son las mismas arpías de la cultura griega no prácticamente pero bueno que más pinches furros ya los estoy viendo buscando en el buscador ay es que quiero investigar de warhammer te lo juro bro te lo estoy jurando bro ya vi las imágenes a las 12 de la noche en el grupo de telegram ya las estoy viendo ya me estoy imaginando quien las va a sacar no voy a decir nombres pero quiero mucho mis credites y en cuanto a la caballería de los de los hombres bestia aparte de los centigors que son los que hablamos que son los centauros hay otro hay otro hay otro tipo de caballería que son los tuscores o los este también razor gores que los razor gores son una versión más grande de los tuscores en este caso los tuscores son este un tipo de 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 jabalí gigante o de de cerdo salvaje gigante que mezcla si las características de un propio cerdo de un jabalí con las de un toro pero del tamaño de un oso o sea esos son incluso más grandes en este caso son famosos son temperamentales son bestias carnívoras con cientos de lo que son o decenas más bien con cientos tampoco tantos decenas de lo que son este colmillos y cuernos a lo largo de toda la cabeza incluso crecen así en pinches lugares que no deberían de crecer al lado del ojo o sea totalmente porque son también bestias propiamente del caos no son inteligentes o sea en ese sentido de que simplemente esos si son bestias bestias no son no son como tal pero los hombres bestias los utilizan como caballería como rebaños como ganado incluso a veces a veces como comida si es que ha habido problemas a la hora de conseguir comida pero los utilizan como como para montarlos principalmente ya sean los estos señores de las bestias o los estos como se dice pues los los señores si los señores de las bestias o los o los o los caudillos los caudillos hombres bestia o más común en ciertos tipos de carros carros de guerra que son por ejemplo los carros de de razor girls o carros de task girls que pues son carros de guerra que va montado un hombre bestia arriba y lo van jalando dos dos de estos estos jabalís gigantes entonces pues son utilizados por ellos no hay que fundir con los jabalís que utilizan por ejemplo los orcos esos son otro tipo este de jabalí de puerco como le quieran decir entonces pero si te digo o sea y por si solo de hecho a veces incluso la guerra simplemente van como rebaños ni siquiera montados porque son suficientes o sea te digo si son del tamaño de un pinchoso jabalís llenos de de colmillos y de dientes pues no van a se hacen mierda completamente a cualquier línea también defensiva con la que con la que peguen ¿no? y bueno oye nada más para entender tantito de la estructura es más o menos basado en o sea en los beastlords y estos héroes que llevan que como que reúnen y hacen digamos algún tipo de estrategia y y hacen un tipo de guerra o simplemente llega a haber una masa crítica de hombres bestia en algún lugar y como que por inercia van a atacar lugares o algo por el estilo o sea quiero pensar si se unen bajo caudillos o sea si hay una jerarquía o sea el caudillo como en los como lo que pasa con los orcos el más grande el más poderoso es el que termina eh obteniendo como el ideasgo de la tribu del rebaño de la manada o como le quieras decir y este a su vez hay muchas manadas cercanas por ejemplo en los bosques o sea no solo hay una pero hay ocasiones en las cuales este uno de los de los de los caudillos puede declararlo que es como tal una una un un rebaño de guerra en ese caso tiene que consultarlo con lo que es un shaman un shaman de la del rebaño ahorita vamos a hablar también de ellos en este caso el shaman le va a decir no hasta que hasta que yo te diga porque los shamanes son los que literalmente son los sacerdotes de la de la raza de los hombres bestia hasta ahorita ya los dioses del caos me dieron permiso de que hagas tu desmadre entonces como que ahí llama a todos y ahora sí como que un chingo de tribus y de rebaños se van juntando en una sola en un solo rebaño de guerra y luego ahí los caudillos de las respectivas tribus se pueden poner a luchar entre ellos para ver quién va a ser el que va a liderar como tal toda la la manada por lo general el caudillo que la llamó en primer lugar es el que triunfa pero sí se hacen duelos o sea rituales donde se terminan matando uno al otro y ahorita vamos a hablar porque también de ahí se desprende un poquito su canibalismo ritual bueno aprovechando ya que estamos aquí hablándolo un momento ¿qué pasa? a ver rebaño de guerra pide a un chaval como el permiso para que ya pueda ser sagrado wey es el rebaño sagrado las chivas rayadas del Guadalajara mames está la verga no se encontramos no mames no le voy a las chivas y me sentí insultado verga un saludo a los un gran saludo a los pero bueno hay que hablar de eso de las grandes manadas de cuando van a la guerra o sea los caudillos los hombres bestia son los que están hasta arriba de la jerarquía debajo de ellos hay ciertos vestigors no hablamos de los vestigors pero los vestigors simplemente son gors más grandes que por lo general actúan como líderes militares a la hora de la batalla de hecho a ellos les importa ni les importa como la organización de la tribu simplemente cuando van a la guerra ya es como que agarran liderazgo pero son vestigors son gors todavía más grandes y todavía más poderosos y con más armadura o las mejores armas de la manada y actúan como con los arcos con sus nobs digamos que serían como los nobles del caudillo y entonces el caudillo llama a esta llama a esta gran manada para atacar no sé una pueblo una ciudad una ciudad humana entonces la gran manada va a juntar a todos los rebaños de una misma región obviamente cada rebaño tiene su caudillo entonces el caudillo que la llama es el que en realidad debería liderar a toda esta gran manada ahorita vamos a ver entonces el caudillo va con uno de los chamanes del rebaño que los chamanes del rebaño pues a grandes rasgos son los sacerdotes de la raza de los hombres bestia son el nexo entre los hombres bestia y los dioses oscuros son muy respetados dentro de la de la sociedad de los hombres bestia porque aparte de que pueden usar la mágica en el ser los vientos de la magia son temidos por sus hermanos pero son respetados porque si ellos son el nexo entre los dioses y nosotros entonces pues tienen esa parte por lo general utilizan lo que es el saber de las bestias o el saber de las sombras también pero más que nada esos dos son los que utilizan ellos los hechiceros de los hombres bestia los chamanes entonces ya le dice el caudillo va con el chamán y le dice no pues espérame tengo que consultar a los dioses tengo que hacer unos cuantos sacrificios para ver si los dioses están o aceptan o como tal te dan el permiso para que llames esta gran manada una lectura de tripas casual exacto si hacen sacrificios en los cuales traen criaturas del bosque esclavos captivos lo que tú quieras los sacrifican y a través de la lectura por ejemplo las entrañas o cosas de ese estilo pues dicen los dioses del caud ya nos dieron permiso ya que ahora si ya puedes convocar a tu gran manada entonces el caudillo pues empieza a llamar la gran manada y primero lo que hace es que se construye una hoguera gigante una hoguera masiva en la cual se van echando huesos ofrendas de sacrificio se arrancan también leñas por ejemplo de lo que son los templos de los dioses humanos y se avientan a lo que es el fuego como una forma de destrucción de estos dioses para que los dioses verdaderos que son los dioses del caos digamos surjan aparte de ciertas hojas hierbas alucinógenas y aparte imbuidas con magia y todo entonces empieza a hacer este pinche pues gran gran pira en la cual se están quemando todo tipo de cosas y empieza esto a llamar se va a violar a lo largo de todo el bosque y entonces todos los hombres bestias empiezan a ir hacia este lugar se van siendo atraídos hacia lo que es el punto de reunión de la gran manada y obviamente ahí se van juntando centigors minotauros todo tipo de bestias y etc y también por ejemplo minotauros que a veces es peligroso pero si ya dijimos que por lo general es así de que acaba de haber comida y los minotauros van allá donde van ellos entonces bueno una vez que ya están todos estos hombres bestias reunidos pues se han reunido el caudillo que promovió la llamada exige que todos los demás caudillos se sometan a su mando porque él fue el que la llamó así que le sigan a la guerra obviamente es obvio que un caudillo o muchos caudillos se van a poner al pedo ¿no? de ¿por qué tú chingados eres para mí mandarme si yo soy el caudillo de mi manada tú eres nadie y entonces se va a hacer lo que es un acto ritual de combate en el cual uno a uno estos combatientes que están retando al caudillo original o el caudillo que hizo la llamada van a entrar en este combate que es a muerte la mayor parte de las veces pues sí él gana el caudillo que fue el primero en llamar pero ha habido ocasiones en las cuales pues sí gana otro de los desafiantes y este se vuelve momentáneamente líder de esta gran manada pero puede haber incluso que a ese mismo que acaba de ganar otro caudillo llegue y lo rete y este caudillo lo mate y así se haga ha habido ocasiones donde se haga un pinche caminito así de que un caudillo mata a otro caudillo él toma el liderazgo y llega a otro caudillo y lo mata y así se van haciendo hasta que ya nada más queda un caudillo ya él es el líder en la verga entonces es el que cae ¿no? incluso a veces chamanes pueden ser los líderes de las guerras es raro pero sí habido chamanes que ellos han anestesido de esta parte entonces una vez que digamos el caudillo vencedor le da el golpe de gracia al caudillo que lo retó este le abre la caja torácica le arranca el corazón el corazón se lo come como una forma de que es lo mismo del canibalismo ritual que es esta parte de heredar la fuerza de aquel ser que acabas de vencer entonces los caudillos simplemente lo que hacen es comerse el corazón del otro caudillo de esta forma heredan el poder de este caudillo anterior lo como te llaman lo desoyan y el pedazo de piel lo alzan en sus en sus estandartes los estandartes pues vienen los estandartes de cada caudillo tiene su estandarte entonces ahí llevan caráneos de los sacrificios que han tomado o cosas de ese estilo o ofrendas y ahí cuelgan lo que es el este el pelaje del caudillo al que acaban de derrotar y el resto del caudillo pues se lo comen los demás estos los vestigors que son los que están debajo digamos se lo comen como una forma de heredar también la fuerza de aquel guerrero que acaba de morir y se lo van comiendo entonces también eso también pasa cuando por ejemplo en una tribu independientemente de si está juntando esta gran manada de guerra un nuevo un nuevo contrincante quiere retar al caudillo para él convertirse en el caudillo de la tribu pues sucede otra vez el duelo en el cual finalmente lo que va a pasar es que el ganador se come el corazón del contrincante ya muerto lo despelleje y el resto de comida se reparta entre los centigors que son los de debajo de la segunda jerarquía entonces ahí se va manteniendo ese canibalismo ritual y también se hace de hecho a veces acabadas las batallas por ejemplo el caudillo muere en batalla pues también se hace lo mismo digamos que el caudillo siga viviendo dentro del siguiente caudillo o de los otros hombres bestia y que se mantenga entonces es el caudillo una vez que ya gana este el chamán del rebaño lo anuncia en que el reto ha quedado saldado y que declaran al vencedor el señor de las bestias entonces bueno el señor de las bestias ya tiene potestad sobre todo este gran rebaño de guerra y ahora es el líder de todo este rebaño de guerra que una vez que acabe la batalla por ejemplo el objetivo que querían conseguir pues ya las las tribus se vuelven a dividir se vuelven a cada líder uno a sus lados pero bueno ya se quedó también saldada la leyenda de este señor de las bestias que terminó siendo el líder y esa es una de las instancias si a veces puede ser incluso que un chamán sea el que llame la la esta la 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 esta madre o sea pero 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 pues es raro un ejemplo es por ejemplo este Galak ojo de bestia que era un chamán que pues él hizo una de estas madres le declaró la guerra a los gobernantes de Austerlman que es una de las regiones del imperio la gigantesca horda del ojo que eran 20 mil 20 mil hombres bestia en total surgió del bosque de los muertos empezó a atacar todo Austermark destruyó varias aldeas a lo largo del río Talavec miles de seres humanos fueron asesinados finalmente llegó hasta hasta Silvania y de ahí ya no supimos que le pasó pero probablemente murió a manos de los grandes vampiros también no se supo con quién meter y valió verga pero pero bueno este incluso los hombres cuando un chamán convoca una gran manada puede haber otro chamán que lo desafíe lo que hago es que ellos no hacen como un duelo físico ellos entran en un duelo así metafísico así pinche espiritual en el cual a través de sus voluntades y sus espíritus empiezan a luchar en los bosques poseyendo las mentes de las bestias más grandes que se encuentran y usándolas como campeones y así ya el que gane pues se vuelve líder pero es cagada los chamanes también los chamanes luego intentan como tal meterse a la mente o controlar a lo que son los minotauros es difícil porque los minotauros aunque son bestias digamos sin sin intelecto tienen una voluntad bastante fuerte entonces pues a veces sí puede haber chamanes que intenten poseer los cuerpos de los minotauros por utilizarlos como parte en la guerra pero si se descubre que un chaman intentó poseer el cuerpo de un minotauro o de cualquier otro hombre bestia se pierde bastante su credibilidad prácticamente se vuelve un par incluso dentro de los propios chamanes incluso el minotauros puede ir en venganza y chingarse al propio chaman que es lo que ha pasado de hecho hay un ejemplo que se llama había un minotauros que se llamaba Carrack Corazón de Piedra y descubrió que había sido poseído por un por un chaman bueno o sea en el momento en que el chaman lo intenta poseer el minotauro se da cuenta o sea tan cabrón que era y en chinga lo que va es a buscar el cuerpo del chaman que el cuerpo del chaman mientras se queda así como pues dormidito está ahí simplemente porque su espíritu está en otro lado el cuerpo está simplemente está ahí jetón y nada más va este Carrack y aplasta el pinche cuerpo del chaman hasta hacerlo mierda y el chaman pues se queda atrapado dentro de la mente de Carrack y de ese día pues ambos hombres están como en una lucha de voluntades a veces para hacer ese cuerpo del dominio del cuerpo entonces es un minotauro que si es un minotauro y lo que tú quieras pero el güey aparte puede utilizar magia 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 oscura entonces pues medio medio upi pero está bien en cuanto a las grandes manadas aparte de las grandes manadas hay que decirlo y creo que uno de los puntos importantes también de los hombres bestia son los estos famosos las famosas ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ¿cómo fue el nombre de estas chiqueteras? a ver te lo digo pero es la religión así la religión de los hombres bestia los hombres bestia pues son una son las piedras de la horda o las piedras del rebaño su su religión gira en torno a los dios a los cuatro dios del caos prácticamente dependiendo de la tribu también dependiendo del hombre bestia habrá dioses uno de los cuatro dioses que será más bendecido por todos o la mayoría los ven como un solo como una sola religión o sea son seres también del caos sin dividir muchas veces o la mayoría de las veces o sea aceptan los cuatro aspectos de los cuatro dioses de igual manera ya dijimos que los dioses del caos aunque si sean sus hijos no son como que les tomen mucha atención de hecho los hombres bestia raramente son son compensados con regalos o bendiciones aunque si hay unos casos de algunos hombres bestia que por su poder o por aquella pinche cadera que acaban de hacer hagan este poder reciban una bendición ya sea otra pinche cabeza o pinches manos con garras de veneno o cosas de ese estilo o armas benditas o malditas como les quieran decir pero bueno entonces ellos su religión también la basan alrededor de lo que son unas conocidas como hearthstones o piedras piedras del rebaño que son más que nada unos monolitos que ellos crean son pedazos unas piedras grandotas que son monolitos parecido a lo que hacen las piedras estas élficas de los elfos silvanos que hablamos en el capítulo pasado de hecho muchas veces los hombres bestias van y las derrumban y donde derrumban una de estas ponen una de sus piedras del rebaño para ser así como de dar como ofrenda ese lugar santo a las dioses del caos pero alrededor de estas alrededor de estas piedras de hecho se hacen los campamentos de los hombres bestia que es donde viven entonces siempre que van a la guerra en estas piedras o bueno incluso en su vida diaria estas piedras siempre se están dejando constantemente ofrendas ya sea sacrificios cabezas cráneos viseras pedazos de carne armas todo estilo de cosas se dejan a los pies de lo que son las piedras y aquí pues aparte la base pues está completamente hecha prácticamente de cuerpos mutilados de huesos de armas todo lo que ha quedado porque nunca se mueven o sea simplemente esas ofrendas van dejándose más y otras se van quitando pero simplemente se van cayendo y se van quedando en el piso entonces estas piedras no se ponen hacia lo pendejo no es de que digamos ah si este lugar está bonito y aquí ponemos una piedra de estas por lo general la ponen los bueno obviamente los que organizan todo este desmadre son los chamanes porque son los los sacerdotes aquí vamos a poner una piedra y las ponen en lugares que tienen significancia mágica por ejemplo ya sea en lugares donde han caído meteoritos de Morslip que es la luna de la disformidad la luna verde esta que está en el mundo de Warhammer Fantasy que es hecha de pura piedra bruja se ponen a veces también donde se conectan o bueno donde hacen intersección dos caminos de las bestias ahorita vamos a hablar de los caminos de las bestias que es una especie como de bueno de una vez son una especie de caminos secretos que solo los hombres bestia conocen y solo ellos los usan dentro de los bosques son senderos ocultos que pues a ojos de un humano digamos se puede ver simplemente como un lugar del bosque infranqueable pero los hombres bestia para ellos son lugares santos que ellos pueden utilizar son senderos secretos que solo ellos conocen y tienen bastante significancia espiritual y mágica entonces mientras y los utilizan también digamos como los enanos utilizan sus túneles para llegar de un lado a otro secretamente o los skavens también utilizan sus túneles o cosas del estilo pues los hombres bestia los utilizan para hacer flanqueos pinches excesivos o llegar a zonas secretas que mientras no se están escapando de ciertas partrullas humanas y se meten a estos senderos que relativamente son senderos también mágicos entonces solo a través de siendo un hombre bestia puedes verlos o saber dónde están instintivamente como que ya saben dónde están incluso a veces van caminando dos tribus dos rebaños y a veces se llegan a encontrar dentro de lo que es dentro de un mismo camino y como son hombres bestia no es como de ah sí pásale tú primero no pásale tú primero no obviamente los caudillos de los dos respectivos rebaños van a hacer un duelo que no es un duelo a muerte simplemente es un duelo ritual donde los dos se van a agarrar a putazos y a cornadas así con los de estos con lo a veces ni siquiera a veces un judillo acepta que el otro caudillo es superior entonces simplemente deja pasar al otro rebaño primero pero muchas veces si termina así como en un duelo y se empiezan a dar así como cornadas y así hasta que uno quede inconsciente y ya pasa el rebaño del del caudillo que ganó y mientras van mientras van pasando se van orinando en el cadáver bueno no en el cadáver pero en el cuerpo inconsciente del otro caudillo así enfrente de los demás hombres bestia de la otra tribu o de la otra de la otra desmadre pero lo va a recordar toda su vida se empiezan a mear todos se iban pasando todos aprovechen ahí y ya y ya cruzan y ya luego el otro rebaño ya que cruzó el otro ya puede cruzar también atlas querétaro colorizada ahí está un ejemplo perfecto y entonces en estos lugares estos caminos de las bestias donde se cruzan donde hacen intersección un camino de la bestia con otro por lo general esos son puntos mágicos entonces ahí también se hacen llegan a poner por ejemplo piedras del rebaño estas piedras del rebaño aunque digamos son de una sola tribu al final de cuentas todos los hombres bestia todas las piedras del rebaño para ellos son sagradas entonces no se les puede destruir ni hacer daño incluso a veces se les pasa y se les cargan nuevas runas más acerca del caudillo acerca del caudillo que pasó por ahí para que reciba la bendición de los dioses del caos o cosas de ese estilo entonces bueno alrededor de esto se van creando todas las tribus y bueno eso es lo que pasa con estas piedras de hecho de estas piedras es donde se hacen de hecho estas fogates de las que hablamos se roto para conjurar a toda la que es la a todo el rebaño de guerra y que más que más que más de hecho se supone que hay una piedra primigenia una de estas piedras de la de la de la del rebaño como sagrada que es la primera de todas y es la más grande está en lo más profundo creo que era del bosque de las sombras si no mal recuerdo pero se supone que es la más grande la más poderosa y la más mágica de todas está está súper gigantesca se supone que se puede ver si vieras el bosque desde arriba se vería la piedra pero al mismo tiempo está escondida mágicamente tiene cientos de túneles por debajo en los cuales viven cientos de hombres bestia y otras criaturas que no podemos ni siquiera nombrar y bueno se supone que es un un punto mágico para toda la raza pero también no se puede encontrar fácilmente entonces está como oculta también mágicamente no me acuerdo el nombre ahorita creo que ahorita se las digo pero esa es la otra piedra la piedra mágica en cuanto a su religión sí a su religión y qué más después de esto pues podemos hablar no sé de su lengua de la lengua que hablan que es la lengua oscura también se le llama la lengua negra como la de Tolkien que es la que hablaban los michisorcos pero aquí la Dark Tongue que es la lengua del caos prácticamente no hemos hablado mucho de esta lengua pero la lengua del caos es una lengua propiamente hecha por los servidores del por los dioses del caos para sus seguidores mortales y demoníacos y hay dos hay una que es la forma demoníaca lo daemónic o incluso el idioma demoníc se le llama que es el lenguaje mágico que utilizan los hechiceros del caos para hacer este ritual es una variante de la lengua negra la lengua negra común le falta ese peso mágico que puedes encontrar en la variante demónica porque es una lengua simplemente para el habla general por eso es que la lengua oscura no por lo general atrae la atención de los dioses oscuros el demónico sí pero la lengua oscura no o sea a veces sí a veces no y por eso es que si utilizas solo lengua oscura sin voluntad mágica detrás de ella muchas veces los rituales no tienen no tienen problema no digo no no sirven entonces es por eso que hay dos tipos de esa aparte de eso se dice que por ejemplo el quickish que es el lenguaje de los skavens es una bastardización de la lengua negra hablada por los skavens porque no la pueden pronunciar bien y entonces aparte le ponen sonidos propios de su raza y dijimos que por ejemplo los elfos oscuros mezclan algunas partes del eltaring que es la lengua de los elfos con algunas palabras de la lengua oscura para su propia mente pero los hombres bestias si hablan la lengua oscura digamos incluso en lo más puro que podemos decir aunque si le añaden también por ejemplo gruñidos rugidos no mames como los africanos como estos africanos que hacen el sonido de hecho bueno los que le ponen un signo de admiración y se supone que si o sea si ves ese signo de admiración en medio de un nombre es que tienen click o sea tienen no mames aquí no son tantos clicks son más como gruñidos y rugidos y rebusnidos y mamas así como de animal pero pues de hecho en el juego de Total War o sea en el juego de Total War hablan en puro en puro black speech o sea los hombres bestias no hablan así como en en inglés o sea como otras razas hablan en en black speech si te fijas en las cinemáticas pero si o sea creo que en la batalla si ya cuando se le gana así como dice Grey Shaman pero pero si en las cinemáticas si o sea por ejemplo Carraca si siempre está hablando en pinche cuando da sus discursos en el juego si los da así en este en lengua oscura y todo también los hombres lagarto hacen eso en el juego o sea de que dan en su lengua así de este pero pero los hombres veces son de los pocos que si la la hablan así bien 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 entonces por eso es que digo es de lo más puro porque los demás seguidores de los dios del caos rara vez hablan la lengua oscura hablan lenguas de su propia instancia o sea los norca pues hablan sus diferentes idiomas que tienen sus tribus o cosas de ese estilo por ejemplo a veces guerreros del caos pues a lo mejor eran eximperiales entonces hablan reyxpil así todo jodido pero hablan reyxpil pero estos güeyes si la hablan digamos bien los hombres bestia obviamente toman eso ¿no? y tienen hasta propiamente su léxico porque si hay variantes de su lengua negra que solo la hablan ellos entonces palabras como Akash que es sangre Fuip que es ver Gortor que es cruel Kar que es ira este de donde sea Nuis Gurlet es título para líderes Shachvesh es Shachbek de hecho es el que se le dice el astesino de almas que es nada más y nada menos como ellos le dicen al caballero verde de Bretonía Shachbek que es éxtasis donde cree que viene la palabra es la Nesh Wigus que es como un saludo Sin que es cambio entre otras cosas ¿no? hay otras palabras como Akamgragni que es este Plaguebirds Akami que es Guardianes este cosas del estilo ¿no? Shaman que es dorado cosas del estilo Gur estos son propiamente los nombres incluso de lo que son los los vientos de la magia ¿no? por ejemplo Shaman es el viento del metal este Gur es el viento de las bestias o la magia de las bestias es el viento de Gur Giran es el verde o el jade que es el o sea significa verde o jade pero también es el nombre del viento de la vida cosas del estilo ¿no? este Hish que es blanco pero también es el de la luz wey sabes algo cagado se supone que hay un estudio que decía y no sé si si ya lo desmintieron o resultó ser falso no sé bien pero se supone que hay un estudio que decía que las vacas hablaban distinto o tenían como distintos muidos muidos mugidos en distintas partes del mundo o sea una vaca de la India va a mugir distinto que una vaca de acá wey de México entonces se supone que ajá y se supone que tienen como que sus idiomas chiquitos wey o sea quién sabe yo creo como ese pedo wey y son vacas entonces todavía entra ese pedo wey pero wey y hay otras palabras ¿no? por ejemplo caos que bueno es caos el mar de las almas la magia propiamente es el caos faos que es la esencia física y el alma voluntad también significa cafaos daos que es la entidad psíquica espíritu demonio o poder zen que ya dijimos cambio nurg decay que es bueno decadencia es la exasis gar ira let net es como señor maestro o ruler de algo o sea por ejemplo zenet es señor de sinch de norgol norglet es la net carnet cosas de ese estilo pero si o sea son las mismas palabras ¿no? hay unas palabras súper complicadas como por ejemplo que chitzo no hay que es esteriscos de sinch ¿qué? o por ejemplo la palabra para definir este a los devoradores de almas es kakao kishinishakami a la verga no sé ni cómo puede decir esa madre o por ejemplo para decir guardiando los secretos clash ishoakshami si suena suena bien si suena como lenguaje lenguaje nativo pero como tiene suficientes suena maléfico el pedo o sea estuvo súper bien hecho o sea felicidades al quien hizo eso se ve que estudió lenguajes si sanikashmi pero si aparte tienen sus estos apóstrofes y tienes que hacer como la o sea yo no yo no sé usarlos pero bueno es como kutai shi zuakshu o no lo sé este que es diablillas o kai shi kai shi que es una palabra fácil pero que es el arcoiris de todos los colores que supone que es bueno kai shi también es el nombre de la alta magia que puedes utilizar los ocho vientos de la magia en perfecto en perfecto acorde como lo pueden hacer algunos elfos algunos slant algunos humanos incluso pero si ese es el kai shi pero tampoco son muchas palabras que utilicen los hombres bestia los hombres bestia crees que están hablando así de la alta magia este no ellos les dan palabras muy muy básicas pero fíjate te digo o sea hicieron bien su chamba como dice kench en todo el world of hammer prácticamente tuvieron que hacer todo un léxicon porque tienen que meter pues lo que está diciendo este este kashrak o muchos de los líderes de los hombres bestia en las cinemáticas y pues se oye se oye súper bien o sea muy 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 padre entonces es su idioma incluso tiene su abecedario el propio el propio la lengua oscura tiene tanto las runas en variante hombre bestia eso te iba a decir déjame adivinar parecen runas nórdicas parecidas parecidas a huevo que si tenía que ser wey mira esas son ya te las mandé pero bueno tienen algo y también tienen algo como hasta de ¿sabes cuáles me recuerdan? o sea como de nativo americano igual ajá digante que no son tan runas nórdicas como lo como lo como lo pensaba de hecho déjenlo enseño parece los enanos si tienen las nórdicas completas ¿no? o sea pero así hasta como fenicio fíjate algo así más o menos no si esto es tempranas civilizaciones o sea pero de esas civilizaciones que que o sea esto parece más bien no manches hicieron súper bien su trabajo esto se parece mucho al lenguaje como podríamos decir muy 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 temprano de de lo que encontraban en las pruebas ¿protoeuropeo? no 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 de hecho como como asiático como catacana japonesa indos o sea de las de las cunas de las civilizaciones pero antes o sea porque están súper sencillas entonces es como una mezcla de cuneiforme de de así como tú dices de la India de nativo americano está raro está chido está chido está bien chido en nokia no quiere decirlo no 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 las escriban en su casa nada más mejor escriban los que ven son más son triangulitos desrecuerdo banda que warhammer para prietos es un programa parodia nada de lo que decimos tiene que ser necesariamente real disclaimer por favor casualmente está escribiendo cosas a las 12 con 1 el 16 de noviembre y vale verga todo que por cierto es cuando cuando vean cuando vean esos posts de facebook así de escribe tu nombre en en hombre bestia no lo hagan muchachos no lo hagan no es sano no es bueno de repente tenemos el idioma atlantiano y un montón de niños ahí escribiendo ay así por la película atlantis no lo hagan por el enamor porque el tenoc me dijo que me apareció el tenoc en la noche el tenoc huerta me dijo que en atlantiano escribiera la verga a mí si me espantaría ver esa madre en la noche bueno tenoc si la verdad es que cualquier en la noche da miedo pero bueno una mentada de madre ese wey pero bueno Warhammer de vuelta Warhammer ahora si ya nada más creo que nos falta hablar de las bestias de guerra porque si hay hombres bestia como estos que son chiquitos son inteligentes inteligentes en lo que cabe entre otras cosas pero pero aparte de ellos muchas bestias de guerra marchan algunas son propiamente si o puedes como rastrear su linaje al resto de hombres bestia pero hay otras que obviamente no tienen nada que ver con los hombres bestia y que se atraen por inercia por el propio esfuerzo o la voluntad de los chamanes del rebaño para traerlas a lo que es la manada pero bueno ya dijimos algunas que son los Razorgores los Tossgores y cosas de ese silo como las arpías otros también son los los Warhounds del caos o perros del caos prácticamente que bueno estos son un tipo de bestias del caos que descienden de lo que son sabuesos mutados por los poderes ruinosos no son exclusivos de los hombres bestia porque también las tribus de Norska a veces los llegan a utilizar los guerros del caos los llegan a utilizar Korn por ejemplo incluso tiene su propia variante demoníaca entre otras cosas pero bueno los hombres bestia si los utilizan rara vez como un tipo también de caballería ligera porque si son unos perros grandotes así miden lo que es como un pinche como un lobo incluso más grandes y bueno fácilmente pueden acabar con un caballo ellos solos pero son estos ya sea dependiendo de las mutaciones porque también llegan a mutar los van a encontrar de todos tipos colores y formas con colas como de escorpión con pinches cuernos con colmillos que le salen de todos los lados de la cabeza etcétera etcétera entre otras cosas pero esos son los abuesos del caos son como todas las facciones o todas las subfacciones del caos tienen esos caballos otros son los spawns del caos o los engendros del caos que son estos ya dijimos servidores de los dioses del caos que por debido a su fallo o simplemente por no poder utilizar todo el poder o soportar el poder de la de corruptor de la influencia del caos terminan convirtiéndose en estas entidades completamente sin alma que solo es un amasijo de carne de caras de huesos de músculos tendones amorfa que simplemente tiene la ansia de comerse o asesinar todo lo que se encuentre de frente y ya dijimos cualquier servidor del dios del caos sea mortal hombre bestia incluso de demoníaco puede convertirse en una de estas chingaderas por eso es no raro que hombres bestia terminen convirtiéndose en estas cosas principalmente chamanes del rebaño o campeones propiamente del caos que sean hombres bestia si pueden convertirse en esto perfectamente de hecho hasta fíjate que en el en el juego los hombres bestia y sus sus que ellos spawn o sus estos engendros tienen hasta como una estética diferente es como el mismo modelo base pero cuando te fijas en los en los engendros del caos de los ejércitos de los hombres bestia tienen pelo y tienen cabezas de toro y de cosas de ese estilo pero siguen siendo esas minchas abominaciones amor entonces en este caso recordemos que Morgur uno de los personajes principales del que hablamos en el capítulo de los fósilvanos ese güey que prácticamente tiene el poder de que todo por donde pasa va prácticamente mutándolo incluso a sus servidores necesitas muy cerca mucho tiempo de Morgur pues puedes convertir en estas chingaderas pero bueno y por lo general se les encierra ya sea en jaulas o se les ata un árbol para que no hagan desmadre porque es una pinche bestia del caos horrible amor y se les deja en lo que es la periferia o si en la periferia de lo que es el campamento de los hombres bestia porque te sirven como perro guardián y aparte los tienes alejados en ocasiones pues uno que otro un gor que no estaba que estaba en la pendeja pues termina haciendo su comida pero bueno o lo que encuentran ahí en las en el bosque pero esos son los otros de sus bestias otra que son los saigors que digamos es la artillería la artillería de los hombres bestia lo más cercano que puedo decir que es una artillería que son primos de los minotauros son un tipo de incluso algunos lo marcan como un subtipo de minotauro son cíclopes eso es una de sus características principales son grandotes llegan a medir por lo general este fácilmente 6, 7, 8 metros o sea son altos o sea miren lo que un pinche árbol o un gigante y la prácticamente la mayor parte del tiempo son bestias estúpidas esas si no tienen nada de intelecto se la pasan rondando el bosque buscando que se comen ya sea goblins animales otros hombres bestia etcétera humanos pero lo más interesante es que lo vas a ver con lo general cargando lo que son este unas piedras grandototas unas piedras gigantes son piedras que agarran del suelo y a la hora de la guerra que son principalmente jalados por lo que es los chamanes que los traen bajo su voluntad y los usan como este desmadre pues agarran estas piedras que por lo general son pedazos de templos de monolitos incluso las piedras estas santas de esas waystones que utilizan los elfos silvanos las utilizan como por ejemplo las avientan simplemente agarran piedras y las van aventando así pero te digo que son como la artillería en el juego de mesas en el juego de total wars sirven como artillería si o sea son un gigante a final de cuentas también sirve también para si lo metes a combate cuerpo a fuego pues no le va tan mal pero a final de cuentas en el juego de mesas sirven como como una como una pieza de artillería móvil que pues en realidad es un pinche gigante un saigor así se llama pero también algo interesante de los estos saigors es que aparte de que de que solo tienen un ojo este ojo está maldito porque digamos no pueden ver el mundo material sino lo que ellos ven son los vientos de la magia a través de este ojo prácticamente ven todos los espectros del poder arcano ven las almas de todos los seres en los que tengan enfrente este tiene un hambre pues casi total que no se sacia es como una propia maldición y también lo más importante es que estos estos seres lo que más les atrae independientemente de la carne pues es el alma porque es lo único que pueden ver entonces también se les conoce como pues este consumidores de almas porque eso es lo que van y a la hora de comerse las bestias también se comen o a lo que se o a su presa se comen también sus almas a través de este poder que les confiere este ojo único algo como si fueran los navegantes de warhammer 40.000 pero hacen lo mismo casi los ojos así ver el material y por eso la mayor parte del tiempo van cazando magos warlocks brujas para consumir su carne y consumir su alma por eso si eres un mago y ves un saigor cerca puta madre corre porque va a ir por ti o va a ser lo primero que va a intentar comerse en el campo de batalla y bueno luego de ellos tenemos a los gorgones digo a las gorgonas las gorgonas son un tipo también de su raza de los minotauros igualmente gigante del tamaño por ejemplo de los cygors también rondando los 8 metros por lo general super grande tienen estos weyes viven en una o sea su pinche cerebro solo lo que en lo que gira es consumir carne de todos los tipos y en especial carne maldita esto hace que prácticamente sus cuerpos muten rápidamente y por lo general estas gorgonas las van a ver con varios brazos eso es creo lo más interesante de las gorgonas que tienen varios brazos estos brazos a veces ya ni siquiera no terminan en manos a veces terminan lo que son en garras gigantescas o a veces incluso les ponen prótesis para que sean como pinches es como el de los tirarios los ah si wey se parece más o menos ajá al hype tyrant obviamente no pero pero si tiene esos como cuatro espadotos que son parte de sus manos bueno estos son injertos incluso les ponen las tribus y curiosamente wey o sea hay una flota en jambre que se llama la gorgona no mames tienen manos de hierro no como la gorgona con otra gorgona ajá no mames pero si está se parece un chingo está bien chido o sea la neta está súper chido y las gorgonas están rotitas también en el juego de mesa en el juego de mesa y en el juego de Total War tienen la peculiaridad que son o sea su especialidad es acabar con otros con otros monstruos con otros monstruos con otras bestias grandes entonces su especialidad imagínate a la verga este de hecho los hombres bestias en el Total War les iba de la verga porque digamos si fueron la facción más abondada durante los como 5 años que duró o que esté el juego ya en salida porque ellos salieron en el 1 pero desde el 1 no le metían un DLC a ellos si no fue hasta este DLC bueno les habían metido lords legendarios como que habían metido a Morgur, a Malagur y todos estos cabrones pero fuera de eso no les habían metido nuevas unidades hasta el último DLC del Total War Warhammer 2 que fue el de la furia pero donde metieron a Taurox y metieron nuevas unidades y metieron a la Gorgona y ya desde ahí los hombres bestias pues creo que volvieron a hacerla bien hasta en el meta y todo nada más por la Gorgona bueno y otras veces como el Jabraslight que vamos a hablar ahorita se supone interesantemente de hecho es hasta una criatura mítica dentro de las tribus de los hombres bestia porque las Gorgonas son muy 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 raras aparte no las quieres tener cerca de tu tribu porque digamos las Gorgonas no discriminan no discriminan lo que vean o sea lo que ven se lo van a tragar sean otros hombres bestia incluso sean otros chamanes sabes por eso que los chamanes a través de rituales las terminan controlando y guiándolas hacia la batalla para que no se coman a los demás hombres bestia pero porque Juan comienza o sea esos güeyes lo único que piensan es comer y pueden tragar y nunca se van a saciar de lo que estén tragando entonces son caníbales como bien saben los hombres bestia donde mantener su distancia si hay una de estas cosas cerca pero son muy buenas a la hora de llevarlas a la guerra porque te digo al ser estos pinches seres gigantescos que tienen la capacidad para acabar con otros monstruos pues por ahí van entonces las gorgonas se convierten en una gran parte incluso sus corazones de las gorgonas se utilizan como un tipo de de remedio para acabar con la la black rot que es una enfermedad propiamente de creo que era de los scavens pero incluso tienen capacidad de un poquito de capacidad regenerativa las gorgonas entonces sí en el en el total lugar hay una gorgona que es un regimiento de renombre que es una gorgona roja que es una gorgona como de corn y no está bien rota esa mamada pero bueno pero te digo o sea tienen los brazos esos cuatro brazos a veces les ponen implantes o les ponen como prótesis que son más que nada pinches alabardas gigantes espadas para que todo lo que vayan en el camino pinche cortándolas así nada más de una tajada y algo se lo comen pero bueno este después de eso tenemos a los gigantes del caos que los gigantes del caos bueno gigantes hay muchos los gigantes de hecho no son ni siquiera una propia especie del caos o sea los gigantes son una especie propia de hecho no tienen mucho que ver con el caos de algún día hablaremos de ellos y de su rica historia porque no crean que nada más eran los gigantes solo estos pinches huellos pelones gordos así altotes del tamaño de un árbol sino que ellos de hecho descendían de una de las civilizaciones conocidas como los titanes de los cielos que los ogros fueron en realidad los que se los terminaron destruyendo en esta civilización los titanes del cielo y se comieron a los titanes y de ahí los gigantes se crean como una raza huérfana bueno esclava incluso de los ogros y cosas de ese estilo pero hay gigantes que pues viven muy lejos o viven muy cerca o muy cerca de los desiertos del caos y terminan siendo mutados y controlados por los dioses del caos y pasan a ser gigantes del caos que están totalmente mutados por lo general les salen cuernos cosas de ese estilo y hay algunos incluso que al juntarse en los bosques con los propios hombres bestia empiezan a mutar como si fueran hombres bestia les empieza a salir un chingo de pelo pezuñas cuernos pero en el centro todavía siguen siendo gigantes entonces también pues muchas veces van y marchan a la guerra junto a sus primos pequeños de los hombres bestia y matan en honor a los dioses del caos son un poco estúpidos pero si tienen cierto grado de inteligencia lo más son retrasados mentales virtualmente pero mínimo saben decir unas cuantas palabras entonces retrasados mentales gigantescos que pueden marchar junto a sus primos pequeñitos wey es como cuando tú estás en el kinder y te empiezas como a o en la primaria así primero segundo de primaria te empiezas como a agarrar en rencilla wey contra algún otro cabrón y después de eso llega tu primo de la prepa a recogerte wey y dices ah ese es mi primo y ya no te la vuelven a hacer de pedo wey porque pues está gigantesco y es pendejo wey porque todos los preparatorianos son pendejos wey no hay diferencia todos son pendejos wey no se hagan entonces si wey alguien es enojado santito alguien tiene problemas de secundaria bueno de prepa perdón en la en la primaria no como no 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 todos los de la prepa son pendejos como wey te bulleaban que pedo no wey pero son pendejos la neta toman pa las decisiones todos los chamacos son pendejos pues eso es obvio si wey o sea déjalos ya está bien ya luego ya luego van a entender a putazos cuando la vida les se los yo la prepa pendejo wey probablemente lo sigo siendo yo lo acepto wey no voy a pelear contra eso wey pero si son pendejos pero bueno entonces ya la última bestia de guerra que utilizan los hombres bestia es el famoso Jabber's Light del cual ya puse ahí la foto de hecho ya se había mandado pero el Jabber's Light es una criatura totalmente vil una criatura que habita los bosques del viejo mundo una criatura de leyenda una criatura de locura porque se dice que simplemente ver esta bestia es capaz a veces de hacerte quedar loco es una propia bestia bueno no hay un origen como tal holy shit de satanás dios mío pero propiamente se dice bueno lo más probable es que sean bestias del caos de alguna manera ¿tú crees? yo creo parece una bestia del caos podría ser una bestia de los de los de los no de los los elfos digo aparte de que parece a satanás encarnado wey es un pinche de brige satanista wey algo así wey picha lebrige como un puto alebrige maldito no sé el jabberlite que es una mezcla entre un dragón un gusano tiene cuernos tiene unas pequeñas alas que le ayudan a volar a veces pero no muchas distancias simplemente para hacer como saltos grandes con los cuales aplastar a sus víctimas una lengua en forma de proboscide así que se sale incluso con una cabeza pues de ogro dragón troll lo que tú quieras no sé y la lengua parece una lengua de las cosas esas de alien wey de los xenomorfos entonces es una bestia como tal que habita los bosques de todo el viejo mundo muy temida tanto por los hombres bestia como por todas las demás especies prácticamente mutados hasta 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 el extremo capaces de acabar con todo tipo de 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 animales capaces de simplemente con su lengua jalar un caballo adulto y jalarlo hasta hasta sus fauces y los Jabberlite por lo general no es que convivan con los los hombres bestia de hecho son una criatura muy solitaria que vive en sus cuevas simplemente cazando o esperando una presa estúpida que pase por ahí y sea asesinada para ser consumida pero por lo general cuando los hombres bestia van a la guerra y llevan sus sus tambores de guerra y van tocando ahí sus tambores de guerra eso hace que los Jabberlites salgan de sus cuevas se acerquen hacia lo que son las tribus saben que donde las tribus por instinto va a haber va a haber comida y vayan hasta allá obviamente los hombres bestia lo que mejor hacen es ignorar a los Jabberlites dejar una distancia porque ni siquiera ellos son inmunes a esta maldición de que las veas y te quedas loco pero digamos o sea de tan seria que estés pero ya en el campo de batalla digamos las dejan hacer lo que ellos quieran o sea simplemente hay que mantener la distancia y deja que los Jabberlites pues tarde o temprano ellos se van a balanzar contra el pinche carito enemigo y van a ser un mega desmadre incluso los propios chamanes saben que ellos no son no son una garantía de que puedan mantener a este Jabberlite como tal bajo la voluntad de la manada entonces se dice que pues incluso ellos también mantienen como sus estas sus distancias y bueno como tal que más podemos decir de la Jabberlite que ya no hagamos dicho pues eso o sea es una bestia de pesadilla hay una muy buena frase de un sobreviviente de una patria de estas del bosque que estaba compuesta de 100 hombres solo él fue el único sobreviviente luego lo encarcelaron en el sanatorium mental de Friederheim pero decía esta es la frase y dice refiriéndose a los Jabberlite este vimos la vimos acercarse a través de los aleros oscurecidos arrastrándose por la tierra aleteando hacia arriba como si no pudiera decidir si era una serpiente o un gorrión luego salió a la luz de la luna y vimos que era verdad luchamos no puedo decirlo todo lo que recuerdo es pelaje coagulado y una baba abrazadora extremidades retorcidas roca desgarrada metal podrido dedos derretidos ledor de cadáveres y miel quemada mis ojos gritaron mi lengua tembló mis rodillas vomitaron mis amigos este perdón este se comió a mis amigos y bebió mi alma tomó mi mente no sé a dónde la llevó porque ya no está aquí conmigo este el único sobreviviente de una patrulla de del bosque de Dragwald después de un encuentro con un Jabberslide ¿no? entonces pues sí nada nada apetecible encontrarle con estas bestias y el sobreviviente de cien ¿no? entonces bueno el pinche esas son las Jabberslide aparte digo avientan como un pinche una baba corrosida que puede quemar o fundir hasta el hasta el metal más duro a la chingadera sí en el juego ahorita en el Total War también le dieron una revolución a la facción de los hombres bestias a chingaderas o sea vaya que vaya que sí pero bueno siguiendo ¿qué más podemos hablar? ya dijimos un poquito de lo que son los líderes ya dijimos que sí son los Beaslords que son los o los Caudillos que son los líderes de los rebaños los chamanes del rebaño que actúan como los hechiceros otros señores como los Dumbulls que son como los líderes de Amaná pero de los de los Minotauros héroes pues hay es que hay grandes chamanes del rebaño y hay chamanes del rebaño los chamanes del rebaño serían como los héroes los Gorbulls también son un tipo de héroe que son también Minotauros más grandes pero que actúan como los las manos derechas de del del Minotauro líder el Dumbull y los Wargors que son prácticamente ya dijimos junto a los Vestigors los siguientes en la línea después del Caudillo y ya nada más para terminar vamos a hablar un poquito de personajes interesantes de los Hombres Bestia ya mencionamos algunos uno de ellos es por ejemplo Carracunojo yo creo que es el que debemos de empezar es el más legendario o uno de los más legendarios Hombres Bestia de la actualidad Caudillo bastante reputación él tiene por ser uno de los las amenazas más grandes que tiene el Imperio a la hora de lo que se trata del Bosque de Dragwall prácticamente su Wanda de Guerra y el Bosque de Dragwall de su su propiedad hay que decirle cómo son las cosas o sea incluso en todos estos años que Boris Todbringer su gran rival ha intentado cazarlo mandar cazarrecompensas mandar todo tipo de patrullas ejércitos enteros Carrac no ha sido cazado ni ha sido derrotado una vez entonces pues bueno fue derrotado por Boris pero desde ahí no volvió a perder pero en sus primeros años lo más curioso de Carrac es que es el hombre bestia más inteligente que jamás ha existido el güey es un líder táctico pero que deja pendejos a muchos generales del Imperio yo creo este incluso hasta el punto de ganarle en varias batallas a un conde elector ¿no? es un conde elector que a lo mejor puede ser un completo incompetente que solo sepa la política no es Boris Todbringer es Boris Todbringer Boris es cabrón no por nada Boris puede ser escogido emperador no por nada Boris es de los más respetados entre los condes electores no por nada Middenheim es el lugar del culto de la guerra a Ulrich o sea son guerreros pero cabrones los de de Middenheim y aún así Carrac les ha tomado la ventaja bastantes o la gran mayoría de las veces sabemos ya lo dijimos al principio que tuvo este enfrentamiento donde Boris le quita un ojo y luego Carrac a través de ciertas emboscadas de ciertas trampas hace que Boris ya trae a Boris hacia el bosque donde lo tira de su caballo mata el caballo y le arranca uno de los ojos a este Boris ¿no? desde ahí generando este agravio que tiene uno contra el otro los dos ya sin su ojito pero y de ahí lo ha mandado ojo ojo por ojo Carrac un ojo el buen Carrac un ojo armado con un látigo con su espada este como lo van a identificar es el más genérico de todos los lords de los lords legendarios de los hombres bestias sí pero pues no por eso es el más el más aburrido el güey ha tenido bastantes momentos épicos como la batalla de Grimming Hagen no de Grimming Hagen perdón este o también el asesinato de Grimming Hagen donde los escritos de Middenheim que habían estado persiguiendo a lo que eran las estas a las bandas de guerra de de este de Carrac atacan lo que es la la plateo de Ulrichsberg una de las ciudades más defensivas del imperio del hombre en este en este interés simplemente es una distracción porque en ese entonces Carrac lanzó una serie de ataques hacia todos los pueblos fortificados de Dragwald cercanos al bosque de Dragwald luego ataca la fortaleza de Stenhauser en la cual también hace una este bueno hace que su horda retroceda una vez que llegan los defensores o los refuerzos de los defensores después ahí hace que su horda se divide en dos lidera una hacia el norte a través de lo que es el bosque negro cerca de lo que es la carretera principal que lleva desde Middenheim hasta Reikland que es la capital bueno la región capital y la segunda horda la manda a varias ligas hacia el sur que cruce el río en este caso y a lo largo ve que el ejército de Middenheim se está empezando a reunir en lo que es una columna liderada por lo que son los más grandes caballeros de la de Middenheim entonces bueno ahí sabe que en este punto es interesante que es imposible salir de la batalla y que tiene que cargar con todos los gores entonces este Carrack se supone que sabe o sea todos los gores estaban ya listos para cargar porque pues animales así ya quieren sangre y garra y aún así Carrack simplemente con un rugido lo hace que todos se queden así pasmados y digan hasta que yo diga lo que hace es que deja pasar a toda la columna de imperiales a través de lo que es la carretera porque los imperiales no saben que por ahí está esta Carrack saben que está cerca pero no saben que Carrack está escondido en el bosque y está haciéndole la emboscada deja pasar ya dividió a su fuerza en dos entonces lo que hace es prácticamente por la vanguardia este bueno cuando pasa cuando pasa el último regimiento pasa la retaguardia más bien ordena el ataque entonces sabe que la gran parte de la vanguardia que ya avanzó ya está kilómetros más adelante en lo que regresan que es donde traían el gran grueso de sus fuerzas que eran los caballeros caballeros blindados pues va a tardar en regresar entonces ataca completo contra la retaguardia prácticamente la retaguardia poco puede hacer contra los cientos de miles de hombres bestia que salen del bosque en cuestión de segundos y una vez que las tropas de la vanguardia regresan como a la retaguardia para ellos apoyar la segunda horda sale por el otro lado prácticamente hace un pinche la primera horda que es la que está leyendo Carrack sirve como el yunque mientras el martillo que es la segunda horda pum pega por atrás y ahí el ejército de Midenheim es totalmente derrotado no queda ningún sobreviviente la carretera queda llena de sangre todo tipo de sobrevivientes pues se llevan al bosque para ser sacrificados en ritual y para luego ser comidos entre otras cosas una de las victorias más grandes de Carrack que bueno muere a manos de Boris finalmente en el fin de los tiempos pero ya vimos que a Boris también le va muy mal entonces con esto de que empieza a celebrar y se da cuenta de que está rodeado de hombres bestias y lo terminan despedazando ahí mismo ¿qué más? luego tenemos otro que era Gortor otro de los grandes líderes Gortor el cruel de hecho Gortor en lengua negra significa el cruel le han conocido como Gortor el señor de las bestias es quizá el más grande de los hombres bestias que ha nacido prácticamente él fue el causante de la mayor destrucción de las provincias de Ostland y de Hawkland a lo largo del imperio en la época de las grandes cruzadas quizá es uno de los hombres bestia o el hombre bestia que más ha unificado a todas las tribus en toda la historia de los hombres bestia si alguna vez quisimos ver a los hombres bestia como una especie unificada pues fue en esta época de Gortor que sí gracias a Gortor que hizo un ataque prácticamente sobre Ostland prácticamente la ciudad de Ostland quedó hecha cagada o sea Ostland quedó completamente destruida hay una buena imagen así donde la ciudad está totalmente desmadrada hay una niña llorando que bueno Ostland sigue existiendo no fue su final total pero prácticamente es una de las más grandes tragedias cientos de miles de humanos asesinados en esta luego luchó contra los orcos negros en unas instancias luego contra contra como tal luego marchó contra Hogland que era otra de las regiones imperiales también la hizo completamente mierda en especial contra su capital Hergik y bueno hasta que en esa instancia en el asidio de Hergik es finalmente como tal derrotado por primero que nada el conde lector Mikael Ludendorff que logró prácticamente ganar tiempo para que los los caballeros que estaban regresando de las cruzadas contra Arabia llegaran a tiempo entonces llegan los caballeros de la orden del sol llamiante de Blazing Sun y hacen mierda completamente a la horda de Gorthor este y bueno que más Gorthor y Mikael de Hogland luchan en lo que es la batalla y los dos se dan muerte entonces pues sí hay que terminar la historia de Gorthor pero pero bueno eso es lo interesante de Gorthor ¿quién más tenemos? Morgur Morgur creo que Morgur no hace mencionarlo mucho prácticamente hablamos de toda su vida en el capítulo pasado de los elfos silvanos que ni siquiera era su capítulo porque él ni es un elfo ni nada pero hablamos tanto de él que de su rivalidad con Ariel y de su rivalidad con los hombres bestia que bueno pero para los que sepan hay que decir también un reto de Morgur este el maestro de los cráneos el corruptor como le dicen los estos los los elfos o Morgur Shadowgate que es un hombre como más conocido de Morgur Morgur bueno Morgur quizá es el epíteto de la fuerza mutadora de la disformidad encarnada ¿no? recordemos incluso hablamos de cómo nace este Morgur que nace pues sí de una madre y de un padre humano pero en la noche de su nacimiento prácticamente se abre paso a través del vientre de su madre desde adentro hacia afuera prácticamente a todos los que están cerca de su pueblo incluso y luego empieza a ser empieza a irse hacia lo que es el bosque venganza de los fetos la venganza hacia el bosque de Arden y luego hacia Teloren donde va a empezar a desmadrar todo lo que es el bosque hasta que tenga que intervenir incluso Ariel la propia Ariel para darle muerte por primera vez es gracias a Morgur que algunos espíritus del bosque como Coedil son totalmente corrompidos también Ariel es corrompida en parte por las mismas instancias mutativas de Morgur que pues nunca puede morir o sea Morgur aunque lo mato o sea puede morir pero prácticamente va a volver a renacer Morgur ya incluso es como una fuerza de la naturaleza o sea si lo podemos decirte de cierta manera si ahí sería el cabrón pero bueno ese es el buen Morgur pero bueno vayan al capítulo de los elfos silvanos ahí hablamos prácticamente de todo con todo lujo de detalles de sus varias batallas con Ariel y contra los elfos silvanos ¿qué más tenemos? tenemos a Malagor claro que sí Malagor otro de los importantes Malagor que también se le conoce como Malagor el presagio oscuro de Malagor hay muchas cosas que decir Malagor quizá es el más grande shaman del rebaño que jamás ha existido lo van a identificar rápidamente por sus alas negras como si fueran alas de un cuervo si lo podemos decir así es lo que más lo identifica su túnica roja obviamente con la que también va va vestido también conocido como el padre de los cuervos despojador de lo sagrado y heraldo del destino en este caso se supone que Malagor a ojos de los hombres bestia es la condena de la humanidad personificada es una figura de pesadilla en todo el gran bosque venerado por los hombres bestia como un como un servidor de los propios dioses de como el servidor más directo de los dioses oscuros es incluso el culto de Sigmar lo ve como el epítome del pecado porque allá donde vaya Malagor sabe que va a haber bastantes bastantes pecados cometidos este entonces desde el momento en que nace pues se ve que está bendito nace con dos alas gigantes negras como la noche como si fueran alas de cuervo con las que empieza a generar y hacer su propio su propia su propia tribu entonces empiezan a girar alrededor de Malagor y bueno este que más podemos decir está siempre siendo buscado por los estos razones de brujas imperiales que más por los templarios de Sigmar nunca se le ha encontrado allá donde termina poniendo sus ojos Malagor va a haber todo tipo de mutaciones todo tipo de pecados de cosas incluso la presencia de Malagor cercana no sea una aldea humana es capaz de hacer que los humanos de esa aldea empiecen a hacer todos los pecados más asquerosos cometidos orgías de sangre de inmundicia de todo tipo hay que decir que también los hombres bestias llegan a hacer sus orgías no lo hablamos hace rato pero los hombres bestias son famosos también porque luego ya llegan a hacer orgías en muchos de estos rituales donde son por ejemplo en las noches donde la luna del caos que es Morslieb está más llena que por ejemplo la noche de Gehemisnacht que es la noche esta de los misterios es como el Halloween o la noche de Walpurgis ahí imperial así donde no puedes salir de tu casa porque todos los servidores de los dioses del caos están a su máxima expresión pues ahí es cuando los hombres ya hacen sus rituales así bien mamones en el bosque alrededor de sus piedras chamánicas empiezan con orgías con banquetes malditos con incluso se dice que van algunas brujas y hechiceros van por voluntad a estas orgías a la verga wey nunca le preguntes a un hombre su salario a una mujer ¿cómo era? ah si su edad su edad y nunca le preguntes al furro que hizo en la convención de Nelote y a una mujer alemana ¿cuáles han sido sus últimas tres parejas? porque una de ellas es un animal y a una mujer alemana que va a ser la noche de Gehemisnacht ajá no mames verga sí no 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 llevas muy llevas muy llevas muy lejos lo del meme de la mujer blanca y el perro pero bueno oh my god una referencia a Warhammer y encuentras ahí pinche video de Zofilia horrible wey no mames o sea eso es referencia directa a las brujas o sea se supone que las brujas pensé que si me hace decir a Warhammer wey no se supone que las brujas cuando se hacían su saqueal arre se acostaban con un hombre cabra o una pinche cabra o lo que sea o sea las brujas y la Zofilia van de la mano o sea es más no mames saquen la inquisición por favor wey me vuelvo inquisidor por favor y acá y acá tienes y acá tienes cabras mamadísimas de dos metros de alto exacto pues obviamente van a ir las cabronas pues ni pedo que mentijuana por favor wey no mames ese bueno ese es Malagor ese es otro también es Lord legendario en Stonehold en el lugar está tenemos a Moonclaw o Garra de la Luna que me conoció como el hijo del Morslieb el príncipe lunático o el hijo del orbe grávido haciendo referencia al embarazo porque se supone que este hombre bestia es hijo de la misma luna Morslieb si o sea porque y ustedes dirán que pedo o sea como que hijo de la luna no es la canción tampoco este se supone que una noche de Hemisnacht cuando Morslieb está más llena se supone que en una de estas instancias una un meteorito cae en uno de los bosques estos bosques como incluso se ve o los que presentaron en ese momento se dice que como que Morslieb como si una mujer embarazara diera luz y saliera un meteorito despedido de ella cae y lo que encuentran es bueno lo que se ve es un huevo un huevo hecho de pura piedra bruja esta warpstone del cual se abre lleno de fluidos así corporales la verga y del cual sale este ser conocido como Moonclaw que prácticamente es un hombre bestia que se dice que es el hijo de la propia de esta propia de esta propia como tal de la luna y pues desde ahí Moonclaw ha cruzado los bosques las tierras hablando lengua negra pero al revés la habla así al revés de atrás hacia adelante se supone que cuando Morslieb como en la noche de Geheim se pone más llena en esa instancia Moonclaw invoca a una bestia de dos cabezas como Umbralok que le sirve como su caballo como su corcel y con esa al mando de un gran ejército marcha hacia todas las fuerzas y lo que va es destruyendo las waystones las waystones perdón de los de los elfos silvanos y también templos humanos y puedo utilizar la magia de las bestias la magia de la oscuridad digo de las sombras perdón también y es interesante este personaje que hay una imagen pero súper viejísima como de no sé qué edición sea pero bueno de Moonclaw no se volvió a escribir mucho en el fin de los tiempos no aparece entonces se queda así como yo digo como hay un personaje así como mítico de los hombres bestia no tanto que ponga al este al Lord pero sí aquí más tenemos a Moloch lengua de gusano también conocido como el señor de la cosecha oscura que también es otro shaman oscuro bastante bastante renombrado quizá no tanto como Malagor pero bueno ese es otro y creo que nos falta alguno bueno ya hablamos también de este Gorros que es este el bestia y gorda hace rato de Malagor de Munglo ah de Taurox claro que sí de Taurox no se habla de Taurox cómo se me olvidaba el Taurox bueno Taurox que es el famoso este Minotauro o el toro de bronce ¿no? este toro también conocido como el matacuernos la bestia sanguinaria el desvergonzado Taurox si tuvimos que ponerlo analógicamente con un personaje de 40K yo diría que sería como el Kahn de Fantasy algo así Taurox era un caudillo sí Minotauro quien ponía pues su voluntad sobre todas las bestias del bosque matando a todas las criaturas que se atrevían a mirarlo sí o sea al Taurox no le podías ver la cara porque en ese momento te mataba incluso si eras otro Minotauro y te devoraba vivo entonces bueno se supone que era una criatura tan despiadada tan orgullosa tan poderosa que decían yo soy una verga yo soy un pinche chingonzote y en una noche llega un emisario de los Pueblos Oscuros que llega hasta el Reino Mortal tomando la apariencia de uno de los rivales que había matado Taurox hace muchos años esta criatura que obviamente es un demonio bastante musculosa con la piel carmesí con un halo de energía impía se cruza y cruza la mirada con Taurox un error que le cuesta se supone que antes de que pueda pronunciar una palabra Taurox lo agarra le arranca la cabeza y de repente hay un momento de silencio donde de repente se empieza a suceder de que Taurox empieza a sufrir un espasmo así súper violento donde se empieza a retorcer tambalear empieza a ver lo que es una visión de un mundo lleno de sangre de cadáveres flotantes llenos de cráneos y todo y Taurox ruge grita se clava sus propias garras así en la cara en los ojos por las convulsiones que está teniendo y va a matar y pues en el frenesí en la pinche locura del dolor empieza a agarrar sus hachas y empieza a matar a uno a uno a todos los miembros de la tribu entonces bueno durante todo un año y un día Taurox descarga toda la ira a través de todas las tierras haciendo un ataque donde no discrimina entre hombres bestia entre brujas entre caravanas ogros patrullas imperiales caballeros gigantes etcétera todo cae ante la ira del pinche mismo Taurox cuando llega al valle de Lidberg mata tantos ciudadanos que se supone que el río que se crea un río artificial de sangre bajo las pezuñas del buen Taurox exhausto Taurox cae derrumbado sobre lo que es el río este que acaba de crear y pues ahí se supone que podría haber muerto pero los dios oscuros le dan una bendición o sea cae muerto pero de la extenuación tan cansado de que un año literalmente matando todos los días algo así matando y luchando pero se supone que estos dioses le dan otra oportunidad y Taurox renace bajo la luna la luna carmesida esa noche se levanta y mientras la sangre va resbalando por su cuerpo los dioses lo recompensan con un cuerpo de metal con un cuerpo de bronce un cuerpo reluciente así de bronce con el cual ya no se volvería a cansar pero tampoco daría tregua nunca a la rabia que lo consumía entonces Taurox bebe del río de sangre que había generado la sangre le chorrea por donde en el interior de su cuerpo de bronce y empieza como si fuera un horno a darle una vitalidad todavía más maldita entonces con eso pues como tal parte de ahí para otra vez la matanza y desde ahí el toro de bronce está en un frenesí asesino en todos los bosques del mundo del imperio buscando simplemente gente que matar para saciar sus sedes incluso hasta el punto de ya juntar una banda de minotauros y de guerra y de todo lo que tú quieras en el fin de los tiempos le dan muerte este Marcus Wolfhardt el buen este si era si era se pidaba Marcus bueno no me acuerdo pero Wolfhardt que era el el gran ese fue el nombre este mariscal de los casadores del imperio le da muerte en el fin de los tiempos le clava una una de sus estas como se dice flechas mágicas del arco de ámbar en el cuello una como grieta que tenía en el cuello y se le había generado en tantas batallas se le hace una grieta ahí a Taurox y ahí es donde Marcus pone la flecha y lo termina asesinando pero es su mega desmadre y el wey en el juego de si en el juego de Mesté también pero en el juego de Total War no mami yo creo que es de ahorita bueno no sé tanto ahorita como esté pero yo creo que sí es de los lord legendarios de todas las facciones más rotos ese wey sí o sea pocos weyes yo creo que hay que le pueden ganar así en combate singular ya en el pinche juego de Mesa tienes que ayudarte a otros cabrones rodearlo con tu herito para poder chingarlo al buen Taurox hasta el punto de que o sea una lucha contra Scarbrand que es pinche uno de los más grandes devoradores de almas de Korn pues la lucha queda pareja entre los dos cabrones entre Taurox y el otro pero bueno que más que más que más pues eso yo creo que podemos terminar el episodio creo que con eso podemos hablar todo lo de los hombres bestia no nos queda más que agradecerles haber escuchado este episodio como tal es una facción un poquito no voy a decir albuidada porque hasta cierto punto durante el fin de los tiempos durante las últimas sesiones de Warhammer Fantasy si tuvieron algo de actualización no voy a decir que es la más popular de las facciones no ni por mucho ni la más pura tampoco de las facciones no este pero hay algo hay algo hay algo bonito en esta facción en este simplemente feralismo este odio hacia la civilización que representa los hombres bestia esta esta mezcla entre lo que sí pues es el propio la propia crueldad de la humanidad pero también los propios instintos de los animales y queda bastante buena la facción tiene bastantes personajes de donde escoger también te voy a decir es mi facción favorita no por mucho no entre en mi en mi top pero tiene lo suyo tiene lo suyo en el juego de mesa y más ahorita en Total War War Hammer yo creo que más bien en Total War War Hammer se les volvió a dar también mucho amor y pues incluso ahorita te digo hasta en el meta no están tan mal recibieron la actualización ¿no? ahorita sí bueno ahorita no pero fue la última de Total War War Hammer 2 o sea ya tiene pero pero les fue muy bien o sea de ser una facción que nadie usaba a ser una de las facciones que con Taurox empezaron a usar un chingo porque estaba tan roto en el meta que pues un chingo de gente lo empezó a utilizar pues ahí dijeron y subió bastante te digo aparte le metieron el Jabber's Light la Gorgona etcétera etcétera la buena técnica de balanceo estilo ¿qué sería? estilo Dota de que ok no sabemos cómo arreglar esto entonces vamos a darles algo increíblemente roto y ahí vamos a ver cómo el resto alivia con ellos muy bien se puede no sé si tengan alguna opinión para terminar este episodio o algo que quieran decir sobre los hombres bestia para ya pasar a la siguiente sección si alguna vez conocen a un furro matenlo lo más temprano posible antes de que crezca es lo más sencillo que pueden hacer y así eviten muchos problemas en su sociedad matemos furros eso sí ¿y tú Kench? estaba pensando antes de que crezca me imagino acá como un no sé un pequeño furro bebé así ¿por qué eres furro desde chiquito? ah sí los hombres bestia me gustan mucho pero me gustan mucho sobre todo las proxies que les han hecho la comunidad de impresión 3D y hasta me dan ganas de jugarlo y luego me acuerdo que tengo que jugar Warhammer Fantasy en el tabletop y es mucho más difícil lo que uno se puede imaginar entonces ahí como que ahí se quedan mis ganas de jugarlo pero sí ya se viene Old War todos tranquilos como dijo Balrak ya viene febrero o si no hago un Henry Cavill y me gasto 4 horas de mi vida jugando Total War Warhammer como él mismo ha dicho la verdad es que yo creo que ya en este punto Total War Warhammer es un equivalente tan o mejor que el juego de mesa en Fantasy pero sí pues que intentaron meter todo lo del juego de mesa y extrapolarlo hacia el juego de Total War entonces les fue muy bien ahorita pues el 3 ya con las actualizaciones y cuanto ya está yendo todavía mejor y bueno quién sabe qué le depare porque no le han sacado ningún DLC entonces todavía va para largo esa desmadre pero con una frase para terminar el episodio una frase extraída de lo que es el bestiaria Maleficent que es un tomo hecho por la propia un propio tomo caota que habla sobre los hombres bestia dice miré hacia el cielo y ahí vi mi destino ágil pero aterrador creí que criaturas eran estas cuántas torturas soportaría antes de que la paz fuera mía mil formas miserables unidas solo por un odio que nunca termina maligno y salvaje hasta el final rebosan de amargura por las obras del hombre bueno pues eso terminamos el episodio de los hombres bestia espero que les haya gustado y pues ahora tenemos que pasar Kench claro que sí ahora tenemos que pasar a las 5 de 5 estaba buscando en el Patreon por eso estaba un poquito distraído pero no hubo ahí pero lo que sí hay es preguntas que nos mandan y vaya que nos mandan preguntas por todas partes qué cagado que la sección de al final que se supone que la gente deja de escuchar con el tiempo pero es de las que más la gente le gusta está bien no me quejo pero pues bueno de Osma Rosas la primera para la 5 de 5 ¿por qué los hombres bestia son generalmente representados como hombres mitad cabra o toro y no como otros animales? pues bueno yo creo que mira yo creo que es por la misma relación ¿no? no tanto con la vaca sino con la cabra ¿no? al final de cuentas la cabra en la cosmovisión nuestra propia y más en los judíos en los que tienen una cosmovisión judio-cristiana pues ya sabemos que representa ¿no? al 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 alisario ¿no? entonces bueno al hacer esto pues tienes que representar que a los hijos puros de los dioses oscuros que básicamente son cuatro satanases diferentes uno verde uno rojo uno amarillo uno azul y uno morado pues utiliza estos cabrones utiliza esta cabra es el más satán de los satanes aunque fíjate el hombre bestia pues no es algo original de Warhammer Fantasy o sea los hombres bestia ha habido en un chingo de medios audiovisuales que involucren fantasía ficción pendejas de ese estilo y casi siempre se ha utilizado la fórmula ¿no? yo creo de hombre bestia hecho a partir sí de obviamente lo humano para darle esa parte pero también de lo que es el como tal el como se dice fue el nombre del ganado ¿no? del ganado bovino del ganado caprino porque hasta cierto punto yo creo que es eso como de bueno la cabra el toro el la vaca son animales domésticos al final de cuentas son animales de granja son animales ni siquiera son salvajes o sea no son salvajes para nada este y es ese choque ¿no? yo digo que es como entre algo salvaje que se te hace familiar como es una vaca o una cabra y extrapolarlo a ponerlo en el cuerpo de un hombre pero que es un pinche hombre salvaje destructor que en el momento en que te agarre te come y la verga ¿no? o sea este entonces bueno no sé yo creo que esa es la teoría y bueno o sea porque también yo creo que si le metes perros lobos tigres se va a ver muy furro todavía las vacas y las cabras como que lo hacen pero menos menos jodido en ese sentido aunque no te creas me hubiera gustado ver me hubiera gustado ver hombres bestia puercos o sea hubiera estado chido pero y los hay probablemente los hay pero la gran mayoría en Warhammer Fantasy mínimo son son vacas estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa esos son con eso de que también tiene sus orgías también también esas no pueden faltar no y además pues el toro usualmente la gran figura cananita es representada por ella la cabra siempre es representada como que este animal salvaje que invitas a la casa y pues termina siendo el pinche satanás encarnado y es como tú lo invitaste cabrón es como que usualmente por eso hasta las por eso en cierto todavía todavía hasta puedes encontrar cabras en los pinches bosques porque la gente le da cosas y no no mames si ya sé que dan queso y si está un poco acidito pero ya sé que es carne pero no no mames no lo voy a invitar a mi casa pero bueno entonces vámonos a la siguiente de Guillermo Guillardo 5 de 5 que es lo más loco que hayan escuchado de Warhammer y que para su sorpresa termina siendo cierto Guilliman por ejemplo Guilliman dándole una vergüenza un primar que a demonio como mortal en pleno jardín de Nurgul para luego proceder a quemar una buena porción de este y de paso convertirse en el avatar de literalmente el emperador convertido en un verdadero dios mientras Nurgul se esconde en su mansión sí parece así como dicen esto pareciera una pinche fanficción así de a la verga este no sé creo que todos podemos decir que lo más raro que hemos escogido digo que hemos visto es los hombres los hombres gatos con lo que dijo Kencha hace rato los pelinips es que no mames yo la primera es el mundo de Carlos McConnell que pendejada que estoy leyendo el pinche el TTS wiki o una mamada si no si wey pero vuelves a leer un libro que acaba de salir hace poco que es el de Libercenologies y te das cuenta de que los pelins están nombrados canonizados al menos no hay imágenes pues dios verga es verga que hemos llegado pero alejen en los opacos de ellos si no sé qué sé de eso no sé si tengan otra pero 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 puta madre es que si me hablas del lorde de que se han sacado los furros wey wey todos los animales existentes y por existir en serio algo que pensé que no era algo que pensé que no era canon este uy quién fue qué viejo a ver esperen dilo dilo a ver este ¿sabes qué wey? si me sorprendió mucho verga wey cuando cuando me enteré de que si había templarios traidores o bueno que ha habido como bandas de guerra del caos que se originan a través de los templarios negros wey porque yo tenía una idea muy fuerte de que estos weyes eran increíblemente leales por el tema de la religión del emperador es propaganda anti-imperio no te lo creas es como ese es como ese omnibus de las hermanas de la batalla yo no le creo no, nada más hay una nada más hay una sororita se corrompe por el caos y me la voy a tatuar es mi vieja es mentira lo que escucharon sí wey o sea y cuando ya pusieron de hecho lo dije en el capítulo de los templarios negros y sí nos pusieron el comentario de que no que vienen estos otros weyes y está el caso de tal y yo sí me sorprendí un chingo y verga wey ah sí cuando me enteré de que sí existía este todo este pedo de Space Marines mujeres porque yo yo vengo de las ediciones cuando se decía específicamente no hay mujeres Space Marines y cuando me enteré de que sí había en el lore anterior pero no sé si entre wey porque pues ya no es cierto ya no es verdad bueno te sorprendió que siga que fue canon en algún momento ¿no? ajá sí wey ah ya eh Grisgoods eh ya me acordé eh que el hecho de que la historia de Grisgoods es real yo pensé que era una pinche invención de todos los que siempre que están hablando del eh del ¿cómo se llama? del guá de cómo funciona de los orcos del poder de la imaginación ajá yo pensé que la historia de Grisgoods era completamente eh una de esas eh jaladas pero por si no se lo saben eh Grisgoods eh fue un no sé si era warbox o nada más un warlord pero que viajó eh por el warp y viajó en el tiempo eh y se vio a él mismo en el pasado y se mató a él mismo para poder tener otra arma de él ¿cómo se llama? y y lo cagado es de que como afectó la línea del tiempo se chingó su propio guá o sea ya tiene dos copias de sus armas pero regresó y ya no tenía un guá o sea ya había valido verga toda su toda su invasión entonces yo pensé no mames Es como que se mató en el mismo para tener otra copia de su arma favorita. Y no, 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 sí. Es completamente verdadero. Pero sí, yo dije, no. Yo dije, es como AmaTank, ¿no? Es como ese pinche mito, pero no. Ajá. No, 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 no. Pero bueno. Vámonos al siguiente. De... Frey Gareda. 5 de 5. ¿Cuántos capítulos y fuerzas del imperio se necesitarían para conquistar la Tierra del 2022? ¿Uno? Una cruzada de los templarios, yo creo ya, la verdad. Sí, güey, o sea... Un regimiento... Ponle lobos espaciales, güey. Un regimiento y un capítulo. Yo digo que con tiempo ya sería suficiente. Una legión titánica para que no quede resistencia. Ándale, ándale. ¿Qué tenemos? ¿Vendemos armas nucleares solamente? No, güey, espérate, güey. Espérate. Tenemos el fantasma de Kiev. Esa madre, ese güey nos va a salvar. El fantasma de Kiev. Bueno, Sam Hyde sí parece un literal Space Marine, entonces... Sí, también. Sí, definitivamente. Vea, ganó un... Es que nada, o sea... O sea, literalmente... Mira, la única forma... Una legión alfa. No mames, es que la única manera que nosotros, o sea, terranos, o sea, terrestres, terrícolas, no sé, güey, pero fuera del imperio. De que si llega a alguna fuerza tipo así, güey. Y la única forma en que nosotros nos podríamos defender sería con convencerlos de que nosotros somos buenos, o de que nosotros tenemos religiones, o alguna pendejada de esas. Porque por la fuerza estamos jodidísimos. Considera que su menor rifle, su menor arma de mano, o sea, el arma que le entregan a 100 más a todos, es un Super AK-47 que dispara el láser. No quieres eso. O simplemente, o sea, no sé, siento que sería como las invasiones mongólicas o algo por el estilo, o sea, que llega alguien con tecnología, y me refiero a sus arcos, sus estilos de batalla y sus caballos, o sea, alguien con una superior simplemente ejército, y o te sorprendes, o te mueres, o le dices, no, pues, ¿cuánto les tenemos que pagar? Aunque sería una de las invasiones más pacíficas, de acuerdo con la historia humana. Bueno, depende, ¿verdad? Porque si nos ven como herejes, ya valimos, verga, pero pues bueno, y depende también. Considera que existe Estados Unidos, güey, y un montón de países. Depende de quién nos toque, pero sí, no sería mucho esfuerzo, la verdad. Pero bueno, vamos a la siguiente de Great Lord Balzain, de Great Lord, pues. 5 de 5, Abaddon puede partirle su madre a algunos de los elegidos de los dioses. O sea, los 4 campeones que estamos haciendo un episodio a la vez. Híjole. Es que eso se combina con el hecho de que debes admitir de que Abaddon... O sea, es... Es como se llama... Es el elegido de los 4. Sí, o sea, es el elegido de los 4, es algo factible, o sea... Yo digo que sí... Excepto... Excepto a Karn. Pero yo digo que sí tiene como que suficientes recursos como para darse una idea de qué necesita. Simplemente por el hecho de que tiene este plot armor, tiene este favor del autor a ser el campeón, ¿no? Que digo, puedes decir que el plot armor en realidad es como algún tipo de favores de los dioses del caos, ¿no? Eso es como que tiene sentido en el universo, ¿no? Pero es que es admitir que Abaddon está haciendo algo bien, ¿no? Y con todo lo que estamos viendo de Arx of Omen, de lo nuevo que van a sacar, al parecer lo van a hacer como uno de los personajes principales. Entonces, ¿quién sabe? Yo diría que a lo mejor Ariman también podría llegar a ganarle, pero también depende del grado de plot armor que tiene en la historia. Entonces, y de Lucius, yo sumo le gana a Lucius, pero no mata a Lucius. Él sabe muy bien que si la caga ahí, pues... O sea, digamos, si Lucius utiliza bien esa habilidad, pues dice chinga a Abaddon. De hecho. A Abaddon inevitablemente va a terminar en la armadura. Aunque no sé, a lo mejor dice la Nesh. No, para él no funciona porque es el elegido. Para él no funciona porque lo tenemos que tener ahorita. Entonces, la malición no. O no sé, güey. Entonces, está raro. Pero yo de los que digo que más tienen posibilidades es Karn o Ariman. Porque al final cuentas Abaddon no es un Psyker. Sí, es el elegido y tendrá algunas habilidades propiamente parecidas a un Psyker que no son de ser Psyker, sino que es el elegido. Pero pues Ariman es Ariman también. Entonces, estaría cabrón. Pero Karn sí es como fácil. Yo diría que sí, fácilmente. Ariman sería más difícil, pero podría. Y Typhus, hasta eso Typhus no se queda tan detrás, pero... No, esa es la cosa. Yo siento que sí podría matar a Typhus, güey. O sea, yo siento que sí podría matar sin pedos a Lucius y a Typhus. Pero a Karn y a Ariman se le complicaría un ching. Karn simplemente porque no mames es darle a Karn. O sea, hacer que Karn caiga y que se quede en el suelo, ¿sabes? ¡Esa madre es imposible! Sí, 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 bueno, eso sí. Suerte, Abby. Sí, quién sabe qué va a pasar, pero... Puta madre, ya... Ah, y por cierto... No, lo hablamos en el siguiente episodio, ya que hablamos de... De Jarrick, pero... Y también Crazy Jules, el buen Jules, sacó... Ya lo habló. Sí, sacó un buen especial hablando del artículo que sacaron. Sí, de hecho, de hecho, me habló de... Pero Game Wars ya habló oficialmente de si Jarrick está muerto o no. Y respondieron con... Bueno, ¿eh? Sí, y no. ¿O sí, y no? Yo ya vi que me preguntas. Ajá. Sí, eso sí de... Pues sí, está muerto, pero está reportado muerto. O sea, que pudiera no estar muerto. Así como Syfy's Kane, que dicen que está muerto ya varias veces y les vale más. Y en otros lugares dicen que ya se retiró, en otros lugares se está cogiendo con Amberley. Sí, o sea, básicamente sacaron un artículo que es un movimiento de hombros así como... Eso es todo lo que fue. El chiste es que ya no vamos a vender su miniatura. Así termina casi casi el estómago, ¿sí? Sí. Así de, amigo, hay miniaturas más chidas. ¿Por qué no juegues con Ursula Cris o con Leor León Tuso? ¡Tiene un caballo! ¡Tiene ocho putas heridas! ¡Qué pedo! ¡Sí, no mames! ¿Por qué es cuatro veces un Space Marine Primaris? ¿Ok? ¡Nuevo! Pero bueno, así son las unidades Elite, o ¿cómo le llaman? High, no me acuerdo de nombre específico, pero bueno. ¿De personaje? No, bueno, es que HQ, esos meros, sí, los HQs. Pero bueno, entonces espero que les haya gustado este episodio. Ya vamos a estar acabando el año y vamos a estar acabando el último programa del año en el 5 de diciembre. Y vamos a tener a varios invitados, todavía no confirmamos, hasta que ya nos confirmen bien bien, pero vamos a hacerlo. Nos ha confirmado Jule. Ya nos confirmamos. Ah, ok, ok. Pero Jule, bueno, Jule siempre está ahí, al pie del cañón, entonces, ¿no? Sí, y también vayan al canal de Crazy Jule, que ha sido uno de los mejores descubrimientos que he hecho últimamente. Es como, no le estoy diciendo conspiranoico, pero es como un balraq latino, porque el güey es un buen de videos. Pero en chinga, ajá, pero en chinga, en chinga. Oh, esperen, sí faltó uno del 5 de 5, sí, cierto. Muchas gracias, Raz. Especialista en los orcos, ¿eh? Jule. Ah, sí, sí, sí. Si quieren ver sobre orcos, vayan con Jule. Jule es máster de orcos. Acabamos de hacer uno en vivo donde desmentimos mitos con él. Entre ellos, el poder de la imaginación y sus limitaciones. Exacto. Ok. Y un pilón de Morador del Abismo, solamente porque es el Morador. 5 de 5 especial para Raz. Thor Garadon tenía muchos amigos afuera de sus capítulos. Entre ellos, un templario negro de nombre Draco. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Draco para que lo declararan traidor al imperio? Dale, eso no recuerda por qué Thor Garadon tenía tantos amigos, nada más. Ah, pues, básicamente es puño imperial y los puños imperiores entre todos tienen como que esta hermandad por todos los rituales y, bueno, las olimpiadas de peleas que tienen, básicamente. Ándale. Ajá. Y Draco, según esto, no es traidor. El vato, de hecho, incluso dirige su propia cruzada. Actualmente está dirigiendo una cruzada de castigo contra Tau en la Franca Este. Y se ha enfrentado contra Oshoba, o sea, bien, bien, bien. Algo que sí hay que considerar también es que tuvo como que alguna relación con un inquisidor, que este inquisidor como que hay un conflicto en el lore, ¿va? Porque en una parte del lore se dice que el inquisidor empieza a traicionar y es poseído por un demonio. Y es también por eso que se confunde un poquito con Draco. Pero no, el castellano Draco es leal. Después de esta campaña con este inquisidor que es poseído y pasa este desvergue y se confunde un poquillo. Es recuperado su cuerpo, pero te digo, su cuerpo ya ni siquiera como que él está como estable, ¿sabes? Y pues lo buscan revivir, eventualmente pasa un chingo de tiempo, revive o bueno, como que se recupera de las heridas de batalla y pues ya lo vuelven a mandar a campo de batalla y con todos los honores y todo. Pero sí, Draco no es el castellano Draco, creo que sí se queda leal. Ojo, ojo, datos de hoja de edición de cuarta, ¿ok? De cuarta edición. Entonces no sabría decirte, pero hasta el momento donde se sabe, dirige su propia cruzada, es una cruzada de castigo. Es que fíjate que en octavo lo que declaran es Comunicate Traitoris, en el suplemento de puños imperiales, cuando hablan de Thor y Garadona. Hacían un pinche de parraflito así de, se declaró Excomunicate Traitoris por actos tan terribles que no se pueden contar. Y así lo dejan. Oh, pues tampoco, güey, o sea. No, pues quién sabe. Sí, o sea, es una mamada. Pero una cosa es que sea Excomunicate Traitoris y otra cosa es que sea un traidor, de verdad, o sea, el güey, ¿no es? Ajá. No, o sea, el vato, te digo, hasta donde sé, está en la cruzada de castigo. Este, pero no traicionado al imperio, o sea, ha pasado un chico de veces también. Sí, es que, te digo, el códex lo deja así como de, ah, cosas muy terribles que no podemos contar, o que no se pueden contar. Bueno, XD. Algunos dicen y teorizan que es porque se peleó con la Inquisición por el asesinato de los, de los, o la destrucción de los templarios, de los leones celestiales, como lo que le pasó a Grimaldus. Ah, sí. Otros por cosas como que, no sé, mamadas, pero yo creo que no son. Los templarios negros son muy, tienen muchas riñas con la Inquisición, la verdad. Se pelean mucho. Yo no diría, ¿no? Los más creyentes. Las buenas peleas entre creyentes. Pero además tiene nombre, ¿no? Entonces tiene como que protección especial, ¿no? Es de, oh, shit, tiene un nombre, no mames. Tenía hasta modelo el cabrón, te digo. Ajá, y... Me encanta esa dicotomía, ¿no? Del fan de Warhammer, de que, no mames, matan a cualquiera, sino por nomás. Y lo otro es, no mames, no matan a nadie nunca, pinche Plot Armor, ¿no? Sí, no mames. De hecho, o sea, hasta ahora que lo recuerdo, creo que igual la Inquisición, creo que fue el Lordo Hereticus, o el Lordo, se nos, no me acuerdo. Sí le regala una, a ver, déjame checar, aquí tengo la hojita. La espada, ¿no? Sí, le regala una espada ornamental, güey, o sea, como por su servicio y todo ese pedo, güey. Está muy, está muy XD, como, como pasan las cosas en el imperio. Pero sí, güey. No, 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 es este... No es traidor. Y, ¿quién sabe? Ese es el, ese es el Raslor. No, no es traidor. Pero bueno, también pueden decirlo como para una pequeña pausa en lo que le hacen un nuevo modelo para la siguiente edición, ¿no? Ah, es lo mejor también. Estamos en momentos de, de nueva, eh, nuevo contenido de Warhammer. Oye, pero me gusta que haya una pausa, eh, o sea, para los que se desesperan de que no sale tanto contenido. Váyanse a ver los pinches sets de Magic que salen cada dos meses y que literalmente luego se empalman temporadas de revelación de nuevas cartas. Se empalman porque están sacando a dos sets al mismo tiempo. No mames, banda. Agradezcan que hay un pequeño de pausa. No mames, pero bueno. Entonces, pues nada más para terminar. Hace mucho que no lo hago y de hecho ya han cambiado tantito. Bueno, entonces voy a leer, bueno, voy a agradecer a Salomón, que así me dijo que, bueno, me dijo que no es su nombre, pero así lo voy a decir porque ya se le quedó. A Jaskal33, a Game Rorist, a Corbulo, a Jesús AP, a Israel Camacho, a Jaito Rafa King, a José Martínez, a Elmeriscar, a Meso800, a Brandon Puga, a César, a Rolando, a Mike Gallegos, a Kill'em All, a Manuel Villaverde, a Oscar Salazar y a Tachama. Gracias por ser nuestros Patrons, por apoyarnos cada mes. Les vamos a estar dando, hay un contenido exclusivo primero para ustedes, en el cual vamos a estar Rolando en nuestra ausencia. Pero ahí van a estar viendo para, bueno, para que los Rolandos no extrañen tanto. Pero sí, ahora sí que un gustazo y esperemos que les guste todo el contenido que hacemos. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Anchor, para aquellos españoles que lo prefieren. Nuestra comunidad está en Telegram, principalmente en t.me-w40k-prieto. Aunque de hecho ya me confirmaron que si buscas Warhammer para pretos, ahí salimos. Ahí tenemos un canal, el cual los puede llevar a un grupo. Nada más lleguen, hablen para confirmar que no es un bot. Ahorita con esto de las criptos y cosas por el estilo, pues hay muchos robots que se meten. Pero sí, entonces... Sacaninfo. Ah, sí, sacaninfo también. Tenemos un bot que se supone que como que hace el primer paso, pero creo que muchos de ellos no son bots. Son simplemente gente real. Entonces es como que, ah, no, ma, qué triste. Pero bueno, y ya, eso sería todo. No tenemos Discord, dejen de preguntar. Y ya saben, nuestro lugar principal es YouTube, si quieren hacer comentarios o ver nuestros videos. Pero también los grupos, ahí estamos. Somos accesibles hasta eso. Tampoco quieren ser nuestros amigos, eso es raro. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Y Raz. Pues bueno, gente, también ya saben, los twitters ahí van a aparecer en los twitters de los hosts. Todo ese pedo. Pues les deseo una muy bonita semana. Los que saben qué pedo, feliz 16-11. Los que no saben qué pedo, pues feliz 16-11 también, para que sepan que les deseo un bonito día. Y, pues, pásenla muy bonito y ya saben, si se encuentran a un furro, denle tanda. Entre todos. Lo más salvaje posible. Sin piedad. Otra golpe, para que no me vayan a entender otra cosa. Sí. Puede ser que... Podemos decirles, podría haberles dicho que usen sus puños, pero no sería lo mejor considerando lo que pasa con los puños, güey. Entonces, sí. Y si ven un furro, denle duro. Cabrón, ¿no vas? Por favor. No. No, también. Aquí no, aquí no, ¿qué? Aquí me mantengo cuerno y bonito para mis pieditos bonitos. Pero sí, anda, ya saben, los furros quemen furros. Si ven a alguien con un traje de animal, póngale un mechero ahí y que salga. Que arde. Pero no sé una vieja dándote señales, ¿verdad? Que no sabes qué hacer, pero bueno. ¡Ay, finca, pinche, qué chima! ¡Mamor! No, ya terminamos, vamos, vamos, con gusto. ¡Bye! Eso se va al iceberg, eso se va al iceberg de Warhammer Rapids. ¡Ah, pinche, mamón! Pero bueno. ¿Eso es todo, Raz? Sí, es todo, es todo. Mejor me quedo aquí para que ya no pase nada. Pero bueno, entonces, gente, ya saben, nos pueden encontrar en todos los lugares que ya mencionó Kench. Si tienen la oportunidad, nos pueden apoyar desde el Patreon y ser acreedores a varios beneficios, como fondos de pantallas. Esto es por el buen Boyd, que siempre le enviamos un saludo. Artwork exclusivo, capítulos exclusivos, que bueno, luego se estrenan para la demás gente. Por ejemplo, acá se acaba de estrenar el de Gaskulmak, Uruk Traka, de El Gran Profeta Verde del Guag. Entonces, vayan a verlo también, vayan a darle amor a ese capítulo. También vayan a darle amor a Crazy Yul, como ya dijimos, que tuvimos nuestra colaboración con él hace, pues, el domingo. Este, de hecho, hoy me habló en la mañana para hacer como colaps sobre esto de Yarrick, pero pues le dijimos, no, ok. Ahorita estamos, ¿cómo se me dice? Bueno, yo estaba trabajando, entonces le dije, no, hoy no. No, está cabrón. Pero igual, pero sí, es que la agenda no nos daba. Pero bueno, pero también el resto de chido. Pero invitó a Khan, entonces estuvo muy padre. Pero sí, el 5 va a ser nuestro último capítulo de este año. Eso es nada más de este año, gente, no se espanten, realizamos en enero. Pero pues va a ser un especial de colaboración con muchos, con mucha gente aquí de la comunidad hispana de YouTube, entonces, de Warhammer, perdón. Entonces, pues, ustedes espérenlo, Crazy Yul ya nos confirmó, estamos en la espera de otros. Y bueno, ustedes tranquilos. Ah, también un tipo cualquiera también ya nos confirmó, entonces ahí va a estar con nosotros. Un saludo también a él, que vayan a ir a su canal. Ojo, pues, mantener y hacerle comentarios a la gente que se siguen de Warhammer y díganle, ¡eh, qué pedo! ¡Júntate! Va, va, jálale con WPP y va, y ahí estamos. Pero bueno, creo que con eso ahora sí podemos terminar. Nada más les deseamos una feliz semana. El siguiente programa de la siguiente semana va a ser de los manos de hierro de la Legión. De este, bueno, de esta semana no, va a salir en dos. En dos semanas, pero va a ser de los manos de hierro y posteriormente será nuestro especial. Con eso terminaríamos. Quedan dos episodios de este año, entonces, pues, prácticamente es eso, gente. Y además, pues, gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la siguiente. Les deseamos saludos y victoria. Y que la gran manada los acompañe. Les deseamos saludos y victoria. 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 Les deseamos saludos y victoria.